tiempo, pero sí va a estar en esta reunión. Entonces, vamos a darle unos minutos más para que pueda entrar, porque creo que su presencia es muy importante. Sí, de acuerdo. Gracias. 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 Me acabo de enterar que tomaron las que ayer en la noche entraron al plantel Vallejo. ¿A dónde, perdón? Al plantel Vallejo. Ah, sí, sí. Perdón, no lo había visto, estaba viendo. Me dice Alicia Domínguez que se está conectando. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Y en prepa 6 pasó algo también? En prepa 6 nada más que le entregaron después, pero sí, bueno, entraron también con lujo de violencia y rompieron cosas y yo creo que como en 24 horas la devolvieron. Ya está el licenciado Domínguez. Señor director, muchísimas gracias por estar aquí. Me agradezco por su presencia. Entonces, el... Afortunadamente ya estamos aquí, querida doctora, perdón. Muchas gracias. Y si pueden compartir el enlace de la transmisión también, por favor, para que se me funda, ¿no? Iris, ¿puedes poner en el chat cómo se va a transmitir? Jonathan, ¿puedes poner en el chat dónde se va a transmitir? Sí, yo lo ponemos ahorita, Katy, sin problema. Ok. Bueno, entonces supongo que ya estamos transmitiendo. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Esta, como ustedes saben, es una sesión extraordinaria del Consejo Técnico. Extraordinaria porque normalmente nos reunimos en otros momentos y se convocó recientemente, pero será una sesión normal del Consejo Técnico. Vamos a llevarla de manera habitual. En esta ocasión, además de los miembros del Consejo Técnico, hay miembros del equipo de la dirección que siempre participan en las sesiones del Consejo Técnico. Tenemos el honor de que personal y el director mismo de la dirección general de personal nos acompañen. Y, desde luego, los miembros del grupo de profesores y ayudantes que nos solicitaron esta reunión. Así es que yo le doy la palabra a la maestra Lucio. Lucio Técnico, ella es la que normalmente lleva las reuniones y ella les va a decir cuál es el procedimiento. Así es que yo apago mi micrófono. Lupe, por favor. Sí, gracias, Katy. Como somos muchos, les voy a pedir un favor. El primero es que todos los que no estén hablando apaguen su micrófono para evitarnos los ecos. Y, en segundo lugar, que el que quiera tomar la palabra, lo haga levantando la mano de la herramienta de MIT. De esa manera, se puede ver la lista y se puede ver el orden de la lista, cómo va a estar. Entonces, esas son las dos solicitudes que les hago. Y, bueno, entonces, como procedemos siempre, en primer lugar, pues, oímos el planteamiento del grupo que pidió la reunión. No sé quién vaya a hacer la presentación de este grupo de profesores. Marco. Sí, tenemos una propuesta de las cosas que vamos a presentar, que es un par de testimonios de los casos más urgentes. Unos datos que los compañeros del Fondo Solidario recabaron. Y otro, como varios de los problemas que hemos detectado en los pagos. Y un punto del problema de fondo que nos parece que necesitamos ir abordando, que no se va a resolver, obviamente, hoy, pero que se necesita estar trabajando de manera continua. Entonces, si les parece bien, empecemos con eso. Me parece bien, este... Entonces, iba a empezar Brandon. ¿Se está por ahí Brandon? Aquí estoy, este, ¿me escuchan? Adelante. Sí, Brandon, te escuchamos. Adelante. Sí, adelante. Perfecto. Hola, primero, antes que nada, buenos días a todos. Este, mi nombre completo es Brandon Emanuel Débora García. Este semestre fui ayudante de física computacional, de octavo semestre de la carrera de física. Y yo les quería presentar mi caso, que es de que no he recibido ningún tipo de pago aún, este, del semestre que empezó en agosto. Soy ayudante de reingreso. Esto se debe a que el semestre pasado también se me cortó mi nómina en la quincena, en la segunda, segunda, primera quincena de abril. Este, y pues yo seguí trabajando todo el semestre. Cuando, bueno, yo estoy mandando muchos correos a... Al encargado de física, que es Gerardo Vázquez Fonseca. Y jamás recibí una respuesta clara de por qué se me había cortado mi nómina, hasta que la doctora, este, Catalina, que está aquí en la reunión, este, me pudo dar la respuesta de por qué se me había cortado mi nómina. Bueno, ya está al final del semestre, que también fue hasta el final que le escribí, este, que era por falta de alumnos. Pero bueno, por ese motivo, este semestre tuve que hacerle reingreso y si no, no se me ha pagado nada. Yo, yo estaba resaltando con mis compañeros la urgencia de este pago, ya que soy totalmente dependiente del pago. No tengo ninguna otra actividad que me remunere. Ya he estado en, este, he estado sobreviviendo primero de ahorros que tenía. Cuando se terminaron esos ahorros, empecé a pedir dinero prestado para comer, prestado así entre familia y amigos. Este, y cuando, de, de, ya, ya debía mucho dinero. Este, pues ya, este, ya no tenía de ningún otro medio para comer. Fue cuando salió esto del Fondo Solidario, y del cual yo estoy completamente agradecido, que fue una iniciativa de profesores. Se me, se me dio, este, apoyo con el Fondo Solidario. Pero aún así, pues, ya con los, que son seis meses de adeudo que, digamos, que tiene la facultad conmigo, no se cubren completamente con un Fondo Solidario. He estado yendo a la facultad a ver si ya está mi pago. De hecho, la quincena pasada fui a ver si ya estaba mi pago y tampoco estaba. Entonces, pues sí, a mí sí me gustaría que, que se resolviera la urgencia, porque, ahora sí ya me quedé sin dinero para comer. O sea, tengo un poco de comida en el refrigerador, y eso ya es lo único que queda. Ya no tengo más dinero, no más que 50 pesos que estoy reservando para algunos pasajes que se llegaran a necesitar. Y yo sí ya necesito mi pago a urgencia. O sea, y sé que no soy el único en este caso, sino que habemos muchos en este caso. Y bueno, esa, esa sería mi participación. Gracias, Brandon. Este, ¿alguien más? Yo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Romero. Soy ayudante de profesor de parte del Departamento de Matemáticas. Este, bueno, llevo yo trabajando como ayudante, este, desde el semestre, desde hace tres semestres. Eh, lo que me pasó a mí en esta situación, eh, es que, eh, empezaron a llegarme a dos de sueldo, desde la, desde la quincena dieciocho del año pasado, que corresponde al veinticinco de septiembre. Eh, yo solicité mi cambio, este, mi nombramiento de ayudante tipo B, desde, eh, antes de que acabara el semestre, eh, anterior. Y, eh, el, el actuario Gerardo me ayudó con la solicitud y se mandó, este, a las oficinas correspondientes para que me hicieran el nuevo nombramiento. Y es hasta la fecha que todavía no tengo ese nombramiento, sin embargo, eh, me dieron debajo una materia. Yo, el semestre que acaba de transcurrir, di, eh, dos materias como ayudante. Eh, solo me estuvieron pagando, eh, una materia. Y, eh, me empezaron a llegar a, a de, a deudos de sueldo. Pero, entonces, yo me acerqué con las, con el personal, eh, de ahí de la facultad y me habían comentado que lo que hicieron fue dar de baja una materia. Y, este, por eso me estaba haciendo la deuda de sueldos. Eh, sin embargo, pues, bueno, la última quincena, eh, mi sueldo ya fue de, de seiscientos pesos, ¿no? Eh, como ustedes saben, pues, también tenemos que entregar calificaciones, tenemos que, este, terminar de hacer las evaluaciones. Y, pues, bueno, eh, lamentablemente ese sueldo apenas se alcanza, por ejemplo, para pagar el internet. Eh, yo vivo con otra persona, es mi pareja. Entonces, entre los dos hemos estado repartiendo gastos. Sin embargo, por la cuestión de la pandemia, ya en diciembre, ya la han recortado. Entonces, eh, pues, bueno, yo puedo decir que sí necesito con urgencia el pago o la, este, remuneración. Pues, ya que, eh, eh, prácticamente este semestre es con lo último que estoy sobreviviendo. Perdón, este último mes es con lo último que estoy sobreviviendo de, del poco dinero, ¿no? Entonces, ya no creo que sea, eh, justo, pues, no sé quién pueda sobrevivir con seiscientos pesos en la quincena, ¿no? O sea, siendo realistas. Eh, entonces, eh, parte, perdón, ¿no se escucha nada? Sí, se escucha. Ah, ok, gracias. A ti te escuchamos muy bien aquí. No sé si se oye bien en el Facebook, pero aquí te escuchamos. Ok, este, gracias. Este, bueno, eso es mi, con respecto a mi participación, de que yo sigo esperando el nuevo nombramiento. Eh, sigo esperando que me paguen las dos materias que estuve dando. Eh, y que, bueno, también que hagan algo respecto con el adeudo de sueldos, ¿no? Que, este, sigo sin entender por qué dieron de baja la materia, sabiendo que yo tenía los dos grupos. De, este, ayudante al inicio del semestre. Digo, si hubo, este, se llenaron los, 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 las materias. Entonces, se alcanzó para que apareciera mi nombre desde las primeras semanas del semestre. Gracias. Gracias, Pedro. Este, nos dicen, Jonathan, que la transmisión no se oye en las participaciones. ¿Puedes checarlo, por fa? Ok. Este, ¿quién más, este? Sigue Fernando. Ah, pero creo que lo sacó la, a ver. Sí, sí, salió Fernando. A ver, si podemos esperar tantito. Eh, perdón, hay otro compañero que está en la misma situación, es este, Mario Raúl. Ah, ok. Creo que ya está en la sala. Perfecto. ¿Puedo hablar? O todavía no. Sí. Sí, este. Adelante. Me presento rápidamente, sí, me presento rápidamente, mi nombre es Mario Raúl, yo llevo año y medio siendo ayudante en la Facultad de Ciencias, pero yo tengo problemas desde que ingresé a esto de las ayudantías, porque, este, desde que entré, pues nada más me han dado dos cheques. La verdad es que, este, actualmente en la, la compañera Verónica, que ojo se llama, la de, la compañera que estaba echando la de las nóminas, nunca me ha respondido algún con hoja. Digo, o sea, no tengo problemas, este, la verdad, si, si no, sigue contestar el correo, y, este, y la verdad es que yo ya estoy batallando bastante, porque, pues la verdad que en mi situación, pues somos una, he batallado bastante, y, y la verdad es que, pues, no sé si sea algo personal, conforme a la secretaria, salgo conmigo, porque a otros compañeros realmente sí les han contestado, ¿no? Desde que yo ingresé a dar ayudantías, este, me citaron hasta el último día del semestre para entregar mis papeles, la verdad, que fue exactamente en 2019, y, y de ahí ni siquiera saben decirme si es prórroga, si es nuevo ingreso. Cuando fui la primera vez, me dijeron que yo era prórroga, no sé si les sacaron que era prórroga, sino era mi primera vez, y después me fueron regresando algunos documentos como cosas del SAT, que, que a la mera hora dijeron que mi CUR no coincidía, y bueno, tuve que hacer otros trámites. Entonces, exactamente el 14 de diciembre del 2019, ya entregué mis papeles, pero fue porque las compañeras de, de la secretaría me dijeron, este, que, que no sabían que siquiera era nuevo ingreso o reingreso o prórroga. La verdad es que nunca supe bien cómo estaba su situación con ellas. Al siguiente semestre, este, también tenía las dudas porque nos registraron cuando yo di la materia de, 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 de Lineal 1, cuando comenzó la pandemia, y yo muchas veces fui a preguntar esta situación, ¿no? Le, le, le preguntaba a varios compañeros de, de, de Ventanilla, que si tenían algún, este, eh, contacto, y me dijeron que no, eh, y la verdad es que nadie sabía nada, 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 como que había una información ahí medio rara de que nadie sabía con quién debería de presentarme, la cual sí me molestó, bueno, sí me molesté un poco, hasta que un día una compañera vigilante me dijo que tenía que ir en lugar, o sea, mejor saben los vigilantes que las personas de. Mario, apagaste tu micrófono. Gracias, Mario. Este, entonces, Fernando, de acuerdo con lo que nos están diciendo, Fernando. Fernando tiene una colección, entonces lo voy a, voy a transmitir yo, yo su voz a través del celular y voy a poner la, la presentación. Ok, gracias, Carlos. ¿Se escuchan, perdón? Ahí se escucha, Fernando. ¿Sí me escuchan? Sí, bajito, pero sí. No escucho, pero sí. A ver, denme un segundo, por favor. ¿Sí? A ver, ¿puedes hablar otra vez ahí? Sí, este, sí me escuchan ahora mejor. Sí, se escucha mejor. Ah, muy bien, muchas gracias. Lalo, ¿podrías poner, por favor, la presentación que te mandé? En cuanto ya la vean, por favor avísenme porque ya no estoy viendo. Ya está. Bueno, espérate, todavía le tienen que poner en la primera. Listo. Bueno, este, me parece que hay de nuevo un complot contra mi internet. Este, la vez pasada en una plática deben platicar por ICI, no, tengo internet de ICI y no me funcionó. Ahora estoy por internet de Telcel y tampoco. Entonces, bueno, ¿quién sabe qué pasa? Pero qué bueno que nos podemos comunicar en esta otra manera de emergencia. Entonces, bueno, yo soy Fernando Santana, soy parte del Fondo Solidario. Lo conformamos tres profesores de asignatura de la facultad y vamos a presentarles un diagnóstico que hicimos sobre el estado de los pagos de los académicos de la facultad de ciencias. Aquí dice resultados preliminares porque en realidad este nos falta hacer un análisis más detallado de los datos y detectar este, si hubiera alguna, pequeño error o lo que sea, pero aquí están como a grandes rasgos los avances. Entonces, este, bueno, para empezar, el Fondo Solidario se formó por necesidad, ¿no? Sabíamos que había mucha gente que estaba sin recibir su pago y, este, pues nos preocupó. No sabíamos exactamente qué situaciones estaban viviendo, pero es obvio, ¿no? Que se necesita el dinero del trabajo de uno para sobrevivir, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer este esfuerzo. Este, hay gente que puede apoyar a otros que lo necesiten y vamos a hacer, este, intermediarios. De tal manera que identificamos casos en necesidad, identificamos gente que puede apoyar y los ponemos en contacto, ¿no? Nosotros no recibimos ningún dinero, simplemente hacemos, este, el contacto para que se puedan hacer los depósitos directos. Entonces, bueno, pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor, a la 2. Este ejercicio que hicimos, hicimos una encuesta que las personas llenaron por internet. Y, este, aquí está más o menos la distribución de los que lo llenaron. En la parte de la izquierda podemos ver que, sobre todo, los que la llenaron son ayudantes de profesor. Que son como la población que hemos identificado que más problemas tiene en cuanto a sus pagos. En la parte de la derecha podemos ver que la mayoría son del departamento de matemáticas. Que, bueno, tiene que ver con que el departamento de matemáticas da cursos a muchas de las carreras, ¿no? Y hay mucho personal y muchos ayudantes también. Bueno, siguiente diapositiva, la 3. Ya, este, de esas personas hay algunas que ya firmaron contrato. De las personas, este, a las que no se les ha pagado. Que ya firmaron contrato, pero todavía no se les paga. Hay otras que no han firmado contrato porque no fue necesario. Porque su renovación iba a ser automática. Y otros que no han firmado contrato por otros motivos. Entonces, aquí nos explican por qué. No hay nadie que no supiera. Todos sabían. Algunos no se les ha acomodado el horario de atención. Otros no han podido por problemas personales. Por vivir fuera de la ciudad. Porque no había quien los atendiera, ¿no? Como que, pues, se presentaron, pero cuando llegaron, pues, no había nadie, ¿no? O no les han respondido correos. O porque no fueron contactados, ¿no? Para la firma. Bueno, en este caso, le presentamos los datos a la dirección el día de ayer. Y, pues, ya nos pidió, ¿no? Que establezcamos contacto con estas personas para que se pueda firmar contrato cuanto antes. Entonces, bueno, déjenme hacer una pequeña interrupción por el cambio aquí de lugar para llamar. Se me pasó comentar algo antes. Lo primero que quería hacer era presentar otros casos rápidos de los donatarios del fondo que nos han escrito sobre su situación. Entonces, voy a interrumpir tantito la presentación para retomar estos casos. Se los quiero leer. El primero dice, realmente me encuentro con una mezcla de emociones, preocupación, angustia, tristeza. Han sido tiempos difíciles desde que mi madre perdió su empleo y hemos tenido que hacer diversas actividades para generar un ingreso, sumado a las actividades del final del semestre. Pero tengo fe de que pronto estaremos mejor. Segundo testimonio. Realmente me encuentro con una mezcla de emociones. Ay, lo copié el mismo, perdón. El tercer testimonio dice, soy ayudante de dos grupos de la facultad. Este semestre, mi mamá acaba de ser diagnosticada de cáncer de mamá. Este es el peor momento para contraer cualquier enfermedad porque la prioridad sanitaria es COVID. Por lo que me he visto en la necesidad de recurrir a médicos privados que lleven su situación por cuestión de tiempo. Hablando de cáncer, el tiempo lo es todo. Tenemos una operación en puerta, además de quimioterapias, por lo que necesitaría que mi pago fuera efectuado con la mayor antelación posible. Entonces, bueno, como esos casos hay otros de gente que se ha endeudado, que no puede pagar servicios básicos, luz, internet, etcétera, que se ha tenido que mudar de sus casas. Y, bueno, muchas otras situaciones que al final de la presentación también vamos a presentar algunos datos al respecto. Entonces, bueno, continúo con la presentación. La diapositiva 4, por favor. La siguiente dice, ¿ya se emitió tu pago del semestre 2021-1? Bueno, bueno, nosotros identificamos a 205 personas que aún no se les ha pagado. Pueden ser más, ¿no? Porque no todos contestaron. Siguiente diapositiva, por favor. Las 5 de estas personas. Bueno, aquí esto se preguntó a todos los que llenaron el cuestionario. Si han realizado alguna solicitud de aclaración de nómina en el semestre. 263 personas, ¿no? Y ahorita vamos a ver el problema de que no lo hayan presentado. O sea, ¿eso qué problema representa? O sea, no van a poder hasta ahorita recuperar lo que se les debe. Algunos no saben cómo se hace el procedimiento, ¿no? O no saben qué les falta porque les llega, por ejemplo, pago único. Entonces, bueno, en la parte de la derecha también vemos que de los que sí han iniciado trámite, a muchos todavía no se les responde. Más de la mitad. Siguiente diapositiva, las 6, por favor. De los que han metido la reclamación, solo 8 de ellos han recibido el total de lo que reclamaron, ¿no? La mayoría, la resolución está pendiente. Otros se han resuelto parcialmente. Y otros les han rechazado, ¿no? Sus solicitudes. Ahorita vamos a retomar un poco eso. Siguiente diapositiva, por favor. La 7, habla sobre el lugar donde actualmente están viviendo los que contestaron la consulta. La mayoría son de la Ciudad de México, pero un número importante de personas que viven ahorita, radican en otro lugar, ¿no? Digo, esto también podría ser de personas que no pudieron pagar la renta y se fueron a vivir a casa de sus papás, ¿no? Aunque eso no lo tenemos cuantificado. Entonces, están en otro lugar, ¿no? Y se les complica hacer trámites presenciales. Entonces, el número 8, por favor, diapositiva 8, la siguiente. Bueno, resulta que los académicos de asignatura realmente han desarrollado muchas estrategias para sobrevivir porque esto que sucede no es algo que sucede solo este semestre. Esto ha sucedido desde hace muchos años, que se retrasan los pagos y cuando llegan, llegan incompletos. Entonces, se han desarrollado estrategias de sobrevivencia. Entonces, aquí podemos ver algunas de las formas como los académicos hemos sobrevivido. Vamos a empezar por la que presenta más personas, de abajo para arriba. Muchos han aprendido a ahorrar, ¿no? Saben que la cosa está tan difícil que tienen que tener algo, ¿no? Para, por cualquier situación que se presente o por si les vuelve a pasar, ¿no? Entonces, muchos han sobrevivido así. Como nos decía Brandon, pues uno va agotando opciones, ¿no? Cuando se te acaban tus ahorros, pues ahora sigues con otra cosa, ¿no? Entonces, lo que sigue es, muchos trabajan, tienen otros trabajos. Entonces, más o menos 160 personas que han sobrevivido gracias a eso. Bueno, en esta parte nada más es importante también decir que podían contestar varias, seleccionar varias de las opciones, ¿no? Entonces, bueno, muchos sobreviven gracias a que trabajan en otro salario. O sea, que no dependen realmente de este ingreso. O que han tenido que buscar otro empleo porque no pueden pagar este... Porque no les llega, ¿no?, su pago. Otros, en la letra F, vemos que han sobrevivido gracias a otras personas, ¿no? Con las que viven que les ayudan mucho, ¿no?, en los gastos. Otros, en la letra E, haciendo solo los gastos indispensables, ¿no? Privándose de ciertas cosas, solo lo necesario. Y en la letra D, ahí está, es una situación muy grave porque hay personas que incluso han tenido que disminuir gastos en necesidades básicas. O sea, necesidades básicas como el lugar para vivir, su propia alimentación y su salud. Lo cual es terrible. En la letra C, bueno, algunos se han visto en la necesidad de pedir prestado sin interés. Con familiares, amigos, personas que de buena onda les prestan. Algunas, en la letra B, entre 20 y 40, gracias al donativo de colegas de la Facultad de Ciencias por medio del Fondo Solidario. Y la letra A, que también es muy grave y no son pocas personas, pidiendo préstamos con interés, ¿no? Es decir, que sobrevivir, este, les va a costar su, su, el dinero por su trabajo. Un momento. Fer, te perdiste un ratito, pero ya regresaste, ¿verdad? Ya. Este, ah, bueno, continúo con la diapositiva 9. Dice, debido a esta problemática con tu contratación y pagos, ¿has enfrentado algunos de los siguientes problemas? Bueno, algunos ya fueron expuestos, ¿no? Pero aquí viene con, como, como en números, ¿no? Algunas de las situaciones que se expusieron multiplicadas, ¿no? Por una cierta cantidad. Entonces, vamos a empezar de nuevo por la más grande. Muchos académicos han tenido que desplazarse a la facultad en vano intentando cobrar. Por la falta de información, ¿no? De no saber, este, si ya está, si no está. Y tienen la incertidumbre y la necesidad y van, ¿no? Dicen, bueno, no me contestan, pues voy, ¿no? Y no, pues no está, no está tu pago, ¿no? En la letra G, que es muy importante, ¿no? Muchos han visto mermada su salud física o mental, ¿no? Por la preocupación, ¿no? De, pues, todas las preocupaciones que ustedes se puedan imaginar cuando uno no tiene el dinero que necesita, ¿no? De su trabajo. La letra F, incluso algunos han tenido dificultades para pagar lo que se necesita para trabajar. Imagínense, o sea, en tu trabajo ni siquiera te dan lo que necesitas para trabajar. Y ahora que las clases son, este, virtuales, pues la conexión a internet es fundamental, ¿no? Y están teniendo problemas para pagar eso. En la letra E, dicen, no nos podemos hacer uso de otras prestaciones del contrato colectivo, ¿no? Los anteojos, las prótesis y otras cosas. La letra D, que son por ahí de 60, tienen problemas para acceder a la oficina virtual de la DGP y donde se hacen varios trámites y se pueden consultar varias cosas. También tiene problemas para hacer uso del aula virtual en la facultad. Y la letra G, que también es muy grave, como 50 personas no se han podido alimentar adecuadamente. Y, finalmente, la letra A, no han podido hacer uso de los servicios médicos del Issste, necesitándolo, ¿no? Hiciendo un derecho por su trabajo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la 10, por favor. Bueno, estos problemas se han presentado los académicos y ha sido la forma como han sobrevivido. Y, bueno, lo que identificamos también es que los primeros, los pagos que van llegando a la gente que no se le había pagado, pues hemos contabilizado hasta ahorita 118 personas que recibieron su pago con retraso. Hay un dato importante que es que el número de personas a las que se les ha dado dinero es exactamente la misma cantidad, no sé, el 100% de las personas a las que se les pagó tarde se les pagó incompleto. Hicimos una estimación de la cantidad que se le debe a estas personas, que son más de un millón de pesos. Ahí está la cantidad exacta según la estimación. Si dividimos entre 118, eso es más de 10 mil pesos por persona en promedio. Y, bueno, tal vez a algunas personas no se les haga mucho dinero, pero a los académicos de asignatura la verdad es una parte importante proporcionalmente de lo que se les paga. Y, bueno, finalmente, en semestres anteriores nos dijeron, pues también ha pasado, ¿no? Pero no hemos reclamado. Por cada persona hay al menos un caso, ¿no? En un semestre en el que no ha reclamado los pagos anteriores. Y en la DGP lo que les dicen es lo que pasó más allá de un año no se puede reclamar. Y nosotros no tenemos, no sabemos qué fundamenta eso, ¿no? Qué ley, qué reglamento. No nos han dicho, ¿no? Si eso tiene algún fundamento. Bueno, finalmente, la siguiente diapositiva, por favor. Para hacer el cálculo, para hacer la estimación, los datos que solicitamos a los académicos, que la mayoría se pueden obtener de su primer talón de pago, son cosas que se necesitan, ¿no? Para calcular el nombramiento, número de horas, etcétera. El descuento por adeudo de sueldos, que es una cantidad que se resta, ¿no? A lo que a uno le dan. Pero quizás de manera indebida. Y por eso les preguntamos también, ¿es correcto que te cobren adeudo de sueldos o no? Y con eso pudimos hacer, entonces, los cálculos. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vienen los conceptos que incluimos en la estimación de lo que debería incluir su primer talón de pago. Según el semestre, perdón, la quincena en la que se les pagó, pues se van acumulando cuadritos, ¿no? Y entonces simplemente sumamos la cantidad dependiendo de su número de horas, antigüedad, etcétera. Entonces, bueno, esto está fundamentado en el contrato colectivo del trabajo, en el tabulador de personal académico, que está en la página de transparencia del UNAM. Y en talones de pago, porque a veces no se entiende bien cómo hacer una cuenta. Entonces, con los académicos a los que sí les están pagando bien, normal, se tiene que hacer... Ah, ya entendí cómo se hace la cuenta, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, sobre esto nada más quisiera mencionar que es importante que en la facultad se dé a conocer a los académicos las fechas, ¿no? De los semestres, porque unos no saben si les toca una quincena, ya no les toca porque ya se acabó el semestre. Había confusión entre si terminaba este semestre en la quincena 3 o en la 4. Bueno, supongamos que acaba en la 3. Una cosa que sucedió cuando hacen reclamación de los académicos, unos dicen, bueno, es que ayuda de despensa me tocaba en la quincena 18 y no me lo dieron. Entonces, les están diciendo, es que como no trabajaste el mes completo de septiembre, no te lo podemos dar. Pero si el semestre terminara en la quincena 3, pues es 15 días que terminan completos en los anteriores, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentaciones son las que hay que revisar. También la prima vacacional se les está diciendo, esa no te toca, pero no se les dice dónde está fundamentado. Según nosotros, el contrato colectivo de trabajo dice, le toca a los académicos. Entonces, cualquier cosa que diga la DGP no se le está pagando a los profesores. Entonces, tiene que decir, por tal razón, en tal reglamento dice, en tal artículo, en tal, para que podamos corroborar que todo sea correcto. La siguiente diapositiva, por favor. Ya es la última. Los resultados. Bueno, lo que le dimos a conocer a cada académico, el balance de cada caso, bueno, lo que se hizo, se tomó como positivo lo que había recibido, o sea, el total de percepciones, y como negativo, lo que se había estimado, y el adeudo de sueldos, y es que era indebido. Entonces, pues la mayoría de los casos, casi en todos los casos, pues dio un saldo negativo, ¿no? En algunos dio positivo, entonces eso, o sea, se les pagó más, lo cual también puede ser un problema porque se les puede después empezar a descontar si no se debía pagar de más. Entonces, si da negativo es que se le debía al académico, si da positivo es que se le dio de más. Y finalmente, todo esto se envió al académico, junto con información detallada de la integración estimada de su primer talón de pago. Y las referencias utilizadas. Y lo que hicimos fue sumar el resultado de cada académico. Entonces, bueno, este fue el ejercicio que hicimos. Estos son los resultados. Y es un diagnóstico un poco sobre la situación que estamos viviendo ahorita y la gravedad. Entonces, bueno, gracias. Gracias, Fernando. Creo que sigue, Paco. En realidad va a hablar la compañera Cristina. Ok. Hola, adelante. Mi nombre es Cristina Núñez y voy a exponer el siguiente punto que habíamos preparado, que van a ser, o que son más bien, los puntos que se han, o los problemas que se han detectado durante la asamblea pasada. Primer punto, y creo que obviamente es el más importante y el que nos tiene aquí, es pues que existen profesores que ya pagaron, que ya firmaron contrato, perdón, y que no han recibido su pago a tiempo, ¿no? Algunos con adeudos y algunos otros totalmente no han recibido nada, ¿no? Obviamente los profesores que no tienen un contrato o que no, y que por ende no han recibido pago, pues no tienen seguro, ¿no? Entonces tenemos ese faltante. Como ya lo mencionaron algunos testimonios, descuentos y adeudos injustificados, en el sentido de que el caso del compañero Pedro, que aumentó de categoría y aparte dio más horas, y pues aún así está recibiendo un cobro o un adeudo que no tiene sentido, ¿no? Otra parte es que estos pagos incompletos, pues se ha detectado que lo que se retiene son precisamente prestaciones como despensas, apoyos económicos de superación y el reconocimiento económico, ¿no? Más las cláusulas que a veces vienen, ¿no? Otro problema que hemos detectado es que antes los cheques tenían una vigencia mayor. Los cheques actualmente tienen una vigencia de 30 días y esto obviamente ha fomentado que se tenga que solicitar reexpedición de cheques, lo cual si de por sí ya era como un proceso algo complicado porque tenías que ir a rectoría a solicitar tu reexpedición y entonces ya te daban como una fecha para que la fueras a recoger y todo esto, pues obviamente con la pandemia eso fue aún más agudo, ¿no? En varios grupos se ha dicho que se puede solicitar ya vía oficina virtual o haciendo algún trámite, pero entonces caemos en un problema con la oficina virtual. Muchas personas no tenían NIP, han solicitado NIP, se les ha contestado, pero el NIP no funciona o la oficina virtual tiene problemas, se cae a cada rato, te metes a solicitar algún trámite y te dice que tienes problemas y que lo intentes nuevamente posterior. Entonces, de verdad, hay muchas fallas. Sabemos que obviamente puede ser por la gente, o sea, que tanta gente está intentando entrar y obviamente pues se satura o alguna cuestión así, pero de verdad ya se ha vuelto algo muy común. La oficina virtual no. Y obviamente la oficina virtual recibe varios trámites, ¿no? Desde cambio de cheques para transferencias, que para varias personas ha sido algo bastante bueno porque ya no arriesga a ir a ver si ya salió su cheque, ya puede recibirlo, eso pues está bien, pero son minoría los que lo han logrado, ¿no? Lo que les decía, las personas que han corrido con suerte de que les manden los correos, que soliciten su NIP y les contesten, pues está súper bien, ¿no? Pero hay otras personas a las que de plano no les han contestado absolutamente ningún correo, ¿no? Como ya se mencionó, obviamente pues hay personas que han tenido problemas ya con más de un año, ahorita ya cumplimos un año de pandemia, y entonces imagínense, ¿no? Ya vamos a tener personas a las que les van a decir, ya no te puedo atender tu problema porque pues ya pasó más de un año, ¿no? Entonces hay personas que tienen no nada más un año, dos años teniendo alguna dificultad o más y no. Entonces otra cuestión que queremos aclarar o que tenemos detectado son el límite de horas que tenemos o que podemos trabajar. Tenemos casos, yo en específico di dos horas como ayudante el semestre que inició la pandemia, después fui ayudante en intersemestrales o en el intersemestral que se dio, y así como yo, otros compañeros más. Tenemos la duda porque a las personas, a alguien ya les respondieron y le dijeron que no le iban a poder pagar el intersemestral o no completo porque excedía el número de horas, ¿no? Cuando obviamente el intersemestral ya se terminó, ya se cubrió, ya se entregaron calificaciones, ya todo, y entonces ahora resulta que no te puedo pagar porque excedes el número de horas, ¿no? La verdad, sinceramente fue mi primer intersemestral y así creo que para muchos. No sabemos exactamente, nosotros pues obviamente lo hacemos porque la docencia nos gusta, porque se solicitó el apoyo y alguna cuestión así, y pues ahora que te digan que no, que no puede ser, pues creo que sí está ahí como que pues la verdad bastante, pues bastante mal en ese sentido, ¿no? Y no sé, creo que ahí estaba, estos son como los que hemos tenido. Sí, creo que sí, estos son los puntos que hemos tenido. Sabemos que esto tal vez no es como solo de nuestra facultad, sabemos que hay problemas similares en otras facultades. Digo, eso lo mencionamos tal vez porque gracias a que el director de personal académico está aquí presente en nuestra sesión, pues queremos también hacerles llegar eso, ¿no? Que hay facultades que tal vez no se han organizado, que tal vez no han solicitado esto, pero queremos pues también aprovechar para hacerles notar que no solamente la Facultad de Ciencias presenta estos problemas, sino que pues obviamente hay otras facultades en las que también se tiene este detalle. Gracias. Ok, para acabar los puntos que preparamos, el cuarto es que, pues señalar que obviamente todo esto y cosas que seguramente no estamos pudiendo retomar aquí, se debe a que en la universidad arrastramos un problema ya muy fuerte desde hace mucho y es la precariedad laboral para muchos de los compañeros. Como saben, durante décadas el gobierno y la misma institución estableció una política de aumentos salariales por debajo de la inflación, lo que significa que a la larga el... la UNAM significa que paga menos por el trabajo docente, por el trabajo académico, etcétera, y lo que han ido haciendo es hacer crecer una bolsa enorme de dinero que se reparte de manera, pues, súper desigual, súper discrecional, que tiene que ver con todos los estímulos y estas cosas. Entonces, nos parece que no es posible que mientras algunos vivan en el privilegio con ingresos, la verdad es que bastante, pues, grandes, por decirlo de alguna manera, haya compañeros que no están ni pudiendo comer. O sea, es una cosa que, ¿cómo es? Esto refleja las consecuencias de haber seguido esas políticas de que el presupuesto lo decide en su distribución una minoría, atendiendo las necesidades de unos cuantos y dejando a su suerte a muchísima gente. Y eso está... eso es urgente que se tiene que corregir, más en la situación en la que estamos pasando. Como muestra de esta enorme desigualdad que vivimos en la universidad, con datos del 2018 podemos ver que el ingreso promedio de los trabajadores universitarios fue de 39 mil pesos mensuales. Y como sabrán, pues, la gran mayoría de los ayudantes y profesores de asignatura y trabajadores administrativos de las bajas categorías, pues, ni de lejos ganan eso. Y somos la gran mayoría. Eso quiere decir que una gran cantidad de recursos se ha concentrado en muy poca gente. Y eso que se refleja en el dinero no solamente ocurre con el dinero, sino con que la misma labor de la institución, atender estos trámites, etcétera, pues, se destinan tan pocos recursos de dinero y o humanos a resolverlos que este problema que ya teníamos desde antes, esto no ocurrió a partir de la pandemia. O sea, desde antes de la pandemia ya ocurría pagos atrasados, gente que no se le paga completo, todas estas cosas ya ocurrían. El problema es que en esta situación, pues, es obviamente genera una cosa, pues, que yo creo que la institución le queda de ver a todos estos compañeros que están, a deber, no me refiero en el sentido del dinero nada más, sino que la institución le ha fallado a todo el sector más vulnerable en menos, en medio de la pandemia. Y eso no es correcto. Es sumamente incorrecto que la institución no sea capaz de adecuarse a esta situación que estamos viviendo, que los problemas que veníamos arrastrando, yo entiendo que puede haber muchas razones de por qué estaban ahí y que muchos no se puedan corregir de inmediato, pero lo que no puede ser es que haya compañeros en una situación tan precaria y que la institución no pueda resolver de inmediato. Entonces, por supuesto que lo que queremos es ver la manera en que se resuelva no solo el pago vía nómina y con todo lo que deba de ser, etcétera, sino de ver la manera en que a los compañeros que están enfrentando una situación más dramática se pueda ver de manera, en la asamblea de lunes y en las asambleas que tendremos, iremos viendo este asunto también, pero creo que también la institución tiene que entrarle de lleno a atender a este sector, a todo el sector más vulnerable de la universidad. Sí, bueno, también ya para concluir, entendemos que hay problemas para todos en esta situación que estamos atravesando. Creo que hemos sido pacientes hasta algunos límites que ya no nos permiten. Entendemos que de parte de su personal también hay gente que se ha enfermado y hay gente que tiene situaciones graves, pero también nuestros compañeros han pasado por los mismos casos, tenemos compañeros también que se han enfermado fuertemente. Entonces, pues consideramos que se debería, pues no solo pagar a tiempo, sino que incluso deberían de considerarse dar algunos bonos extras para cubrir las cuotas que se han generado con los gastos de luz, teléfono, internet y todas estas situaciones. Y bueno, también queremos establecer fechas ya prontas para que se pueda solucionar esta situación. Queremos también establecer una comunicación clara, pronta y directa para tener un enlace cercano con ustedes y poder ir dando solución a esta situación. Nos gustaría entonces que nos pudieran a ustedes dar fechas en concreto de cuándo se pueden ir resolviendo al menos las problemáticas que se expusieron, que son las que requieren mayor atención y, bueno, fechas también para ir resolviendo todo lo demás que tenemos. Y, bueno, el enlace o la comunicación que queremos. Por favor, creo que eso sería de mi parte. Ah, y perdón, estoy olvidado. También si podemos firmar el acuerdo en tales fechas, eso sería importante. Sí, muchas gracias, Francisco. Entonces, este, no sé si el licenciado Marco Antonio Domínguez, a Catalina, este, pidió primero la palabra. Katy. Perdón, ¿no estaba Marco o ya habló y no bajó la mano? No bajó la mano. No, 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 perdón. Bueno, yo voy a intervenir brevemente ahorita y más al final. Este, efectivamente, en la carta que nos mandaron nos tenían un cronograma y un, este, y un enlace. Así que eso sí lo tenemos preparado, desde luego. Yo le voy a dar la palabra en un momento al, al director de la Dirección General de Personal. Sí tenemos preparado una manera de hacer un enlace. Nosotros tenemos a, tenemos a, tenemos a las personas que pueden participar en esta como comisión y pensamos que puede haber una comisión relativamente pequeña para empezar. y si de ahí es necesario hacer subcomisiones para diferentes temas, se pueden ir elaborando. En las comisiones muy grandes no funcionan muy bien. Este, entonces, eh, sí tenemos a, a tres personas que creemos que pueden participar como enlace. y le voy a dar la palabra al, al maestro Domínguez para que él, pues, diga todo lo que tenga que decir. Muchas gracias. Estimada doctora, he de agradecer antes de la intervención de su servidor, me gustaría, la referencia sobre todos los casos, yo diría caseros, que presentaron nuestros académicos, nuestros jóvenes académicos, la intervención de Carlos Plancarte, para que a partir de ello, me permita vincular las acciones que le corresponde a la dirección general de personal, por favor. Sí, este, muy buenas tardes. Soy Carlos Plancarte, soy el secretario administrativo de la Facultad de Ciencias, me pongo a sus órdenes. Y, desde luego, para que la dirección general de personal pudiera darnos una respuesta puntual, ya tenemos toda la información, maestro Domínguez, de aquellos compañeros docentes que o no han recibido su pago, y, o aquellos que están reclamando algún pago de manera, porque, de alguna manera más puntual, porque consideran que hay alguna, y efectivamente hay algunas circunstancias que no han sido cubiertas, nos comprometeríamos, de luego, el día de mañana, entregarle esta información y trabajar de manera puntual con la dirección general de personal para establecer la regularización de dichos movimientos. Si yo quisiera agregar que les agradezco a todos los que contestaron el formulario que mandamos, porque con eso tenemos los datos de todos los pagos incompletos que ha habido. Nosotros tenemos la información de los que no se les ha pagado nada, eso sí sabemos y tenemos algunas fechas, pero de las reclamaciones no teníamos la información completa, así que ahorita tenemos 256 formatos que nos han llegado, y, como dijo el maestro Plancarte, ya tenemos la lista y se está compartiendo, ya se está trabajando con la dirección general de personal, para que se puedan atender todos los casos. A ver, hay algunos detalles que particularmente refirieron algunos de nuestros académicos que hay que atender, para poder, primero, en el fondo, en el fondo y de manera muy clara y muy precisa, qué es lo que nuestros académicos están requiriendo, es cuándo, primero, cuándo me van a pagar, cuándo me van a pagar, para ello, le voy a pedir a la licenciada Elizabeth Mesa, que nos puntualice cuál es el procedimiento para llegar a la conclusión de la atención en el fondo de lo que nuestros académicos están requiriendo, y ya redondearé el compromiso que corresponde a la dirección general de personal a través de la mecánica administrativa que se tiene, que afortunadamente es, quiero expresarlo, ya se han evitado los aspectos burocráticos, esto ya está sistematizado, habrá que adoptarlo en tiempo y en forma desde la propia entidad para que entre a sistemas de la dirección general de personal, pero no me anticipo, le pido a la licenciada Elizabeth Mesa, delineé desde la contratación, qué es lo que nosotros corresponde como dirección general de personal, y al final establecerá los compromisos de pago, por favor. Eli, por favor, si eres tan amable. Sí, maestro, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primeramente, sí quiero comentar que para poder generarse una contratación, pues se tiene que reunir una serie de requisitos, como ustedes bien lo saben, entre ellos principalmente los acuerdos de consejo técnico. Ese es el documento base que nosotros aquí necesitamos para procesar un movimiento, el documento base de consejo técnico. En los nuevos ingresos es de suma importancia que las dependencias recaben toda la documentación obligatoria para la contratación, como zona de nacimiento, desde SECUR y de indicación oficial, comprobante de domicilio, los formatos de seguro de vida, los formatos de pago de barca, que ahora ya es una obligación legal, que vengan aparejados con el movimiento de nuevo ingreso, las cartas compromisos de devolución de adeudo. Y una vez que tiene recabada la dependencia, toda esta documentación, elabora el movimiento, transfiere la documentación y llega a esta dirección general, se dictamina el movimiento, se revisa que junta con toda la normatividad y si así es, se procesa la nómina. No podemos perder de vista que la nómina, dado todo el volumen de operaciones que se realiza, se trabaja con dos quincenas anticipadas, es decir, a la fecha, estamos cerrando la quincena 5, aún de que estamos, de que hoy es 17 de febrero, ya estamos trabajando en la quincena 5, que es la primera de marzo. Entonces, una vez que se tiene una documentación de nuevo ingreso, ya sería, como ya dije, este es el proceso para tramitar los nuevos ingresos. En los aumentos de horas, pues no se necesita más que consejo técnico y elaborar el movimiento. Igualmente, las disminuciones de horas es consejo técnico y elaborar el movimiento de ingresar. Ahora, cabe mencionar que, dada esta situación que estamos atravesando, pues esta dirección general ha hecho lo humanamente posible para tramitar todos los movimientos que han ingresado. el año pasado, nada menos, tramitamos más de 100 mil movimientos de la universidad en esta dirección general. Entonces, pues se han atendido. Ahora, es muy importante comentarles que en relación al profesor Brandon Emanuel Débora García, sí que fue el que primeramente habló, participó en esta plática, él es, que es un reingreso, sí, es un reingreso por el periodo del 21 de septiembre del 20 al 15 de febrero del 21, sí, su movimiento fue ingresado a esta dirección general el 13 de enero del 21. Pedro Romero Moreno es ayudante de profesor a de 5 horas y pasó a ayudante de profesor de 10 horas. su movimiento tiene un periodo del 21 de septiembre del 20 al 15 de febrero del 21. Su movimiento fue ingresado a esta dirección general el 27 de enero del 21. Por tanto, dado este, estos procesos y que les comento que trabajamos con dos quincenas anticipadas, estos movimientos están procesándose para la quincena 5. Aunado a eso, tenemos en la quincena 4 del 2021, sí, este, se están procesando 185 movimientos, ya la quincena, la quincena 4 ya fue cerrada, 185 movimientos y para la quincena 5, sí, estamos trabajando, este, pues todos los movimientos que ingresaron de la facultad de ciencias al día 16 de enero, que son, al día 16 de febrero, perdón, que son, que son 1201 movimientos, o sea, todos van a ser procesados en la quincena 5 y que ingresaron prácticamente, este, hasta el 16 de febrero, el día de ayer, ¿verdad? Ya que ahorita precisamente me comentan que hoy ingresó la facultad de ciencias 400 más, pero eso, yo, yo, tenemos que hacer una revisión y ya, ya no creo que entren a la quincena 5 porque están ingresando el día de hoy y yo estoy cerrando quincena 5. Entonces, este, hasta el día de ayer fueron 1200 movimientos que van a ser procesados en la ciencias. Entonces, ese es el panorama que tenemos de los trámites de movimientos en esta dirección general y, bueno, entendemos que es una situación sensible, la falta de pago de salarios, pero recordemos que es todo un proceso y que también, bueno, en esta dirección general, pues, este, también dictaminado y, este, puede ser que de esos 1200 un movimientos que se van a dictaminar, puedan haber rechazado. Este, pero ese es, hasta este momento, el, el, el corte, digamos, que tenemos de todos los movimientos ingresados hasta el día 16 de febrero. Eso sería, maestro, gracias. Gracias. Arroba, yacu.com Luis del Valle 70, todo junto, arroba, yacu.com sin el MX. Maestro Domínguez, por favor. Gracias. no está aprendido. Sí, perdón, a ver, hay, eh, algunas referencias de nuestros académicos, si me escuchan, hay algunas referencias de nuestros académicos, voy a quitarme esto, hay algunas referencias de nuestros académicos, que particularmente por más argumento que pudiera darse, y no en el sentido de una justificación, porque no hay justificación válida y sobre todo en alguna institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, que se exprese como razón por la falta de pago. ¿Me explico? por más que tenga una, un peso, no es válido. Primero, ¿por qué? Porque cuando una persona devenga el salario, la correspondiente respuesta a esa acción es el pago de los salarios, tan simple como eso. Los demás aspectos son aspectos problemáticas del empleador, el cual tiene que solventarlos, así, de plano. Se los comento. Yo se los digo, yo soy maestro de la facultad de Derecho y particularmente de Derecho Laboral. ¿Qué argumento puedo darle a mis alumnos ante una falta de pago a quien ha laborado y ha devengado? Consecuentemente es el pago, punto. Por lo mismo, les quiero decir que lo que yo como servidor universitario voy a expresar no es de modo alguno ninguna justificación, porque no tendría sentido por lo que estoy expresando. Ahora, en esencia, ya la licenciada Elizabeth Mesa les ha expresado a ustedes cuáles son los mecanismos desde ingreso para la celebración de un contrato. La celebración de ese contrato que antes era manual, ahora es electrónico, acorta los tiempos para recibir el salario y de las demás prestaciones derivadas del contrato colectivo de trabajo. Para hacerse acreedor tanto al salario como a las prestaciones, es evidente que se tiene que cumplir con ese trámite administrativo al interior de la entidad para que la entidad habiendo terminado ese trámite lo suba a sistema de tal manera incluso ahorita les quiero decir que la pandemia viene a ser un elemento que complica las cosas, pero no es la justificación, no, 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 no es la justificación, porque esto ya lo traemos de algún tiempo atrás. De tal manera que hay que ser claros y precisos, que ha venido a complicar en cierta medida, pero no es la justificación. Y esto les digo por qué, porque de manera electrónica se sube al sistema que lleva directamente a nómina y genera el procesamiento de pago en nómina, tan sencillo como eso. Otro es que los documentos lleguen a DGP y consecuente a DGP se abra un expediente administrativo, etcétera, pero eso es otra cosa. Yo invitaría por consecuencia a quienes no han terminado de hacer su proceso que lo hagan, que lo hagan, pero les voy a avisar una cosa. Como he comentado que no es válido ningún comentario que no sea aquel que ustedes estén esperando de en qué momento voy a recibir mi pago, estamos presentando a la facultad de ciencias un procedimiento compromiso de la facultad de ciencias a la dirección general de personal en el sentido de la regularización de aquellos casos que no están terminados y el compromiso es de que salga el pago correspondiente en la quincena cinco de este año, es decir, en lo que corresponde en la primera de marzo del presente año. la regularización de pago que no implica la regularización del procedimiento administrativo que todos y cada uno de ustedes tiene que culminar en su entidad y se los quiero decir así, si la dirección general de personal no acredita ante las afortunadas porque para mí es afortunado auditorías que tengo cuatro de manera permanente, la superior de Hacienda, la fiscal de la federación, la interna y la externa, de por qué estoy generando pagos a quienes no tienen el alta administrativa, pues evidentemente que estaré mal, estaré en falla y esa falla no es de la dirección general de personal como también tengo que vincular a la facultad, es una falla administrativa ¿de quién? De la Universidad Nacional Autónoma de México y hay que cumplir con ello y en ello les pido su valioso apoyo y colaboración para cerrar ese círculo. Ahora bien, quiero comentar que la regularización inició con en la quincena 3, es decir, la primera de febrero. El fuerte va a venir en la quincena 5, cierto, pero también en la quincena 4, es decir, en la quincena 25, viene ya gran cantidad de movimientos de pago. Ahora bien, he escuchado aspectos que definitivamente son aspectos que son graves, son delicados. Decir que yo por no tener mi movimiento y alta y sobre todo mi talón de cheque, no tengo la oportunidad de recibir aparte del salario y de las prestaciones que ahorita haré referencia a ellas, la seguridad social, como en el caso del alumno cuya madre tiene un problema grave de cáncer y que no estoy haciendo referencia de nombre, me parece una cuestión extremadamente delicada. Por consecuencia, yo he de pedirle a la persona en específico se ponga en comunicación con su servidor para generar una constancia anteliste porque puede el alumno registrar como beneficiario y dependiente económico a su madre para recibir la atención médica inmediata y que la dirección general de personal y la comisión mixta de seguridad y salud en el trabajo hagan el seguimiento correspondiente para que reciba todo el apoyo por ese lado y si hay otros casos evidente que es que lo vamos a hacer pero esta cuestión es urgente y lo estoy haciendo en referencia a lo que corresponde como dirección general de personal otro aspecto es el relativo a la referencia de la oficina virtual que si depende de la dirección general de personal y que ya está debidamente delineada son también mecanismos y botan botan botanería que hace solamente el trámite ni siquiera en un vínculo que todo tenga que ser canalizado con una persona que dependiendo de su estado onímico con el que se levantó pueda atender o no esto ya es electrónico y si particularmente les piden porque si le pide su NIP por favor necesitamos el apoyo de la entidad para que sea distribuido el NIP a cada uno de los académicos y tengan acceso y si no lo tuviesen evidentemente que yo tendré que estar atendiendo a través de la estructura de la dirección general de personal todos los reclamos que se presenten para la atención de ustedes voy a hablar aparte de esto de que estamos comprometiendo la regularización a la quincena número 5 y que ya viene regularización en nómina para todos ustedes quiero hablar de lo que corresponde a las prestaciones que contempla el contrato colectivo de trabajo en términos generales en términos generales resulta aplicable todas las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo del personal académico esto atendiendo a la naturaleza de la contratación de la persona por consecuencia he de invitar a ustedes a que visiten la página de la dirección general de personal en el que para pronta referencia aparecen los contratos colectivos de trabajo este contrato que recién firmamos en enero del presente año la revisión del contrato colectivo y salarial del personal académico estoy comentando todo lo que contextualiza el contrato resultan ser prestaciones adicionales al salario que también se revisó y se incrementó por consecuencia ustedes podrán estar observando estas prestaciones prestaciones que comento dependiendo de la naturaleza de la contratación se hacen acreedores el personal académico así hablo de en la propia cláusula 38 tabulador de salarios ¿verdad? también de la cláusula 39 complemento a profesores de asignatura de 10 horas en adelante la cláusula 49 pago por participación en exámenes extraordinarios me llamó la atención como ayudante de profesor que ustedes estén calificando pero bueno no me meto en camisa de 11 baras este cláusula 50 es otra de pago por participación en exámenes de profesionales y de grado que no es el caso cláusula 52 pago de despensa y dicen es que a mí no me llega mi despensa habrá que revisar y ver quienes causan alta baja y tienen posteriormente otro semestre otro nombramiento y que les haya no les haya llegado el pago de la despensa es prácticamente lo que estamos revisando nosotros y esperamos que a finales de la próxima semana si no es a mediados tengamos ya esas referencias por las que les llegan a ustedes a sueldos y evidentemente que aquello que corresponda en la reposición de pago de salario y retención de prestaciones lo reciban ustedes en la inmediatez la universidad quiero decirles como tal la universidad nacional autónoma de méxico no escatima ningún tipo de prestaciones a quien le corresponde evidente que son estos aspectos derivados de situaciones administrativas que tenemos que solventar tanto en la entidad a partir de la entidad con el cumplimiento de la información que tienen que mandarnos para que el área del licenciado santos moreno y con la participación directa de la licenciada olivia julián revisemos todo esto el compromiso es que la próxima semana también quede solventado tenemos también los aspectos de becas para los académicos hijos etcétera etcétera ayuda de impresión de tesis ayuda de adquisición de libros ayuda para material didáctico el vale del día del maestro el apoyo a la celebración del día del maestro todos los demás son apoyos que corresponden al propio sindicato otros son la guardería otros son también la canastilla de de maternidad etcétera pero como comento son aplicables las prestaciones al personal académico a partir de la naturaleza de la contratación y otros son aspectos que no corresponden al contrato colectivo de trabajo pero que son estímulos al personal académico y que estos devienen de la dirección general de asuntos del personal académico conclusión ah bueno perdón también hicieron referencia a pago de bonos extras por ahora lo de lo de que evidentemente se ha generado por las clases a través de de los sistemas de plataformas etcétera etcétera déjenme decirles que los pagos de salarios y prestaciones devienen del contrato colectivo de trabajo la universidad tiene que justificar tiene que justificar la erogación de pagos este concepto no se tiene contemplado ya hay una normatividad que ha salido de carácter federal y que seguramente nos llevará a tener que convenir con las organizaciones sindicales esos aspectos reales y que cuando vaya a terminar esto pues no lo sabemos pero que vamos a iniciar y vamos a concluir otro semestre en esta modalidad seguramente así será esa es mi participación estoy haciendo con ustedes el compromiso en coadyuvancia con la entidad a la regularización y compromisos se cumplen compromisos hay que atenderlos y yo sé que está siendo grabado esto de tal manera que no crean que que mi mente se nubla en determinado momento no los compromisos se hacen para cumplirse esa es la intervención que tengo hasta el momento para ustedes y lo sigo escuchando maestra estén estoy a sus órdenes muchas gracias maestro domínguez cati muchísimas gracias yo quiero aquí recalcar que efectivamente la facultad de ciencias se tardó mucho en ingresar muchos de los de los cambios y de los convenios porque nos tardamos en tener toda la información necesaria para hacerlo así es que el retraso en el ingreso a la DGP es culpa de la facultad y eso lo hicimos con el personal que teníamos trabajando así es que tiene toda la razón el maestro en decir que hay cosas que se ingresaron muy tarde una vez que se ingresaron también debo admitir que aún la primera semana de vacaciones recibieron algunos de nuestros contratos algunas personas se tardaron en venir a firmar por diferentes motivos algunos pudimos enviarles sus contratos algunos no y todavía tenemos algunos que no han completado los trámites estamos en pláticas con los que hicieron la encuesta que presentó Fernando porque les hemos escrito varias veces y por lo visto el correo que tienen en nuestras en nuestro sistema no es el que usan y entonces no nos han contestado pero si se han puesto en contacto con ellos entonces estamos viendo con quienes podemos empezar a trabajar porque nos surge que lo que no está terminado se termine ya la próxima semana entonces efectivamente estamos trabajando muy de cerca con la dirección general de personal que no atiende nada más a la facultad de ciencias sino a toda la UNAM y nosotros nos hemos comprometido en darles toda la información que ustedes nos han enviado sobre las quejas de pagos incompletos estas estas quejas que ahorita llevamos 260 que son de todo tipo algunos incluyen pagos retrasados este se las las estamos revisando entre la facultad de ciencias y la dirección general de personal y para regularizar muchas cosas la facultad caso por caso tendrá que explicar por qué cuando sale un pago único que en realidad si se trabajó todo el semestre igual pasa con los casos de aguinaldo y todo ese trabajo lo va a hacer la facultad en los casos que que nos que nos han enviado que están incompletos de las cosas que han dicho me parecería importante que pudiéramos avisarle a la a los académicos cuando si va a salir su cheque para que no vengan y hagan viajes en balde yo creo que eso no les digo ahorita cómo lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer y pues estamos en lo que dijo el maestro nosotros ya nos comprometimos a entregarle para mañana una buena parte de la información que requiere pero siguen llenando formatos y nos siguen llegando aún mientras estamos en esta reunión más profesores los están enviando así que se lo seguiremos lo seguiremos revisando y enviando y viendo con la dirección general de personal cómo nos va a ayudar a regularizar toda esta situación así que bueno trataremos de que todo esté completado para la como él dijo lo que ya la quincena cuarta ya está terminada ahí ya no podemos intervenir y cuando se dice el número de movimientos los movimientos implican todo implican cambios de hora implican nuevos ingresos implican bajas implica de todo entonces pues para para la próxima quincena hay muchos para la quincena cinco hay muchísimos porque si ingresamos muchísimos contratos a partir de diciembre y entonces pues algunos han tardado entonces ya el maestro domingo domínguez dijo cuál es el calendario y nosotros haremos todo para seguir trabajando con ellos y entregarle todo lo que ellos toda la información que ellos requieren para que puedan completar su trabajo y sí creo que debe haber una comisión de enlace yo quisiera que ustedes nombraran a dos personas más o menos nosotros tenemos a una persona de la dirección general de personal le voy a pedir al maestro Plancarte que es el que sabe todas las cosas de la administración de la facultad y al maestro Adrián Girard que es el que sabe todas las cosas del consejo técnico porque como ustedes saben el proceso empieza cuando ustedes solicitan la materia entonces todo mundo está involucrado en el proceso si los departamentos no nos informan con tiempo y si hacen cambios retrasados se retrasa todo el proceso tiene que pasar al consejo técnico el consejo técnico se tiene que elaborar una carta por cada uno de los cambios aunque ustedes hayan tenido clases el semestre anterior si cambiaron en el número de horas o de materia ese es un nuevo contrato entonces no es nada más una prórroga de contrato todo eso se tiene que hacer nada más les estoy explicando no estoy justificando entonces pues es un proceso largo en el que participa muchísima gente entonces si tenemos un compromiso para resolver todo lo que está pendiente de aquí a la quincena 5 como bien dijeron y la facultad está comprometida a entregar toda la información que tenga que se requiera así es que aquellos de ustedes que no han enviado su formato por favor envíenlo para que estén incluidos en estas listas y pues que a la brevedad podamos ir revisando todos yo creo que ahorita los 260 que tenemos claro que se van a revisar rápido pero pues los que vayan llegando más tarde se revisarán más tarde y también les quiero decir que para el próximo semestre nosotros nos habíamos comprometido a explicarles cómo es el procedimiento pero estamos cambiando los procedimientos internos de la facultad para hacerlos más rápido seguramente ustedes ya saben que tienen que subir sus documentos en una plataforma que ya está lista y esto va a hacer que muchos de los pasos para empezar que empiecen mucho antes no pedirles los documentos ya que están en la oficina de personal sino desde que se les asigna la materia ya empiecen ustedes a preparar sus documentos si me parece otra de las quejas importantes que algún sobre todo los ayudantes la primera vez que son ayudantes no saben todo lo que tienen que hacer así que trataremos de elaborar una guía para que todo el mundo sepa lo que se le va a pedir claro que cuando se les pide un RPC de la noche de la mañana no lo pueden tener entonces pues todas esas cosas las estamos tomando en cuenta creo que de la dirección general de personal es el licenciado Jorge Corona el que nos va a acompañar y entonces pues antes de que acabe esta reunión si nos dicen quiénes de ustedes serán el enlace para que estemos en contacto y cada vez que se necesiten más detalles pues podemos involucrar más personas eso es lo que tengo que decir hasta ahorita las retenciones y prestaciones con más de un año yo les pido que ahorita las incluyan en las solicitudes y nosotros hablaremos con la dirección general de personal para ver cómo se puede atender todo y claro el problema grande que comentó Marco pues es algo que no se va a resolver aquí ahorita creo que es algo que se tiene que seguir discutiendo y analizando pues son problemas de más alcance que la facultad de cien así es que pues sí se van a tener que seguir analizando y atendiendo no entiendo que ustedes están pensando en enviar un pliego pues estamos a la espera de que llegue el pliego eso es todo por el momento gracias disculpen yo tendría una participación si me lo permite soy Pedro Romero solo haciendo una pequeña aclaración con lo que había mencionado el licenciado Marco Antonio creo que se entendió que refería a que nosotros los ayudantes descalificamos no es que nosotros firmemos actas o pongamos calificación como tal pero parte de nuestra labor como ayudantes de profesor es también hacer evaluación o sea revisar las tareas hacer el acompañamiento para con los alumnos y puesto que las últimas semanas son de exámenes finales y los exámenes de reposición dentro de la facultad lo que nosotros hacemos como ayudantes pues es ir haciendo el acompañamiento para ver cómo van desempeñando las últimas tareas cómo se van desempeñando dentro de los exámenes y junto con el profesor pues también invertirlo en parte de la evaluación pero eso no significa que nosotros como tal pongamos o asignamos una calificación final solo para aclarar este punto gracias gracias tengo dos personas en la lista Marco y Cristina Angélica hay ya otros dos Efraín y José Eduardo este si les pediría que fueran lo más breve posible porque también nos falta ver si el consejo técnico quiere tener alguna participación gracias Marco Marco este ok pues entiendo que que hay todo un procedimiento etcétera que ha generado todos estos problemas lo que siento que no no se está logrando resolver adecuadamente son los casos urgentes por ejemplo hay compañeros aquí que nos están expresando y lo que recogieron en la encuesta los compañeros del fondo solidario que hay quienes están teniendo problemas incluso para la alimentación en el caso de lo del servicio médico hay una solución que suena a que puede resolver rápidamente para todos los que lo necesitan ahí lo que necesitamos es saber todos los compañeros que necesiten una constancia de empleo para llevarlo a liste si ese trámite se va a hacer ante la facultad o ante quién o qué correo para que todo eso se pueda hacer de manera ágil no sólo para el caso que se mencionó sino para todos los que tengan una situación de necesidad de esa constancia para el uso de las otras prestaciones pero respecto al problema de la situación precaria de los compañeros que están teniendo problemas incluso para la alimentación o para la cuestión del pago del internet que es fundamental para poder trabajar etcétera no se ha hecho ninguna alternativa y se me hace que hay casos que a lo mejor de aquí al 10 de marzo es demasiado tarde y peor si resulta que de aquí al 10 de marzo nos encontramos con que faltó una coma faltó algo que vuelva a atorar todo y entonces resulta en una pasadilla lo que tengo entendido que dice Marco Antonio Domínguez es que se necesitan hacer esos trámites pues para cumplir las pues todos los requerimientos legales para el manejo de dinero adecuado etcétera entonces está muy bien pero llega un momento en que la necesidad humana tiene que estar por delante del trámite entonces no sé si haya una alternativa para que los compañeros en una situación más precaria tengan alguna forma de contar con algún recurso de aquí a que se logra resolver todos los trámites y que todo el camino usual digamos o lo nuevo que está ocurriendo pero que se ve que todavía va a tomar tiempo porque por ejemplo los compañeros que están en provincia incluso imagínense hay ayudantes que cobran 300 pesos 600 pesos la quincena pedirles que vengan desde quien sabe dónde a invertir todo un mes de salario o más para poder firmar un papel que tendría que poderse resolver de otra manera o sea el Conacyt y un montón de dependencias tienen firma electrónica que no es necesario que se vaya a ninguna instalación de manera física desde hace muchísimos años o sea hay casos yo creo que algo que está faltando aquí es un mecanismo que los casos especiales los casos de necesidad porque estamos en una situación diferente todos esos mecanismos se establecieron para el funcionamiento regular y no estamos en el funcionamiento regular entonces creo que algo que está faltando es mecanismos para la atención de los casos más pues complicados especiales y creo que sería bueno que se pudiera abordar eso tengo la impresión que de la comisión que menciona Catalina entiendo que podrán verse algunas cosas pero creo que hay un nivel de complejidad en el trámite que a lo mejor la comisión no lo va a lograr resolver y eso a lo mejor una parte tiene que ver con la dirección general de personal eso ustedes son los que saben más de eso ahí el cuestionamiento sería eso y respecto al problema de fondo que efectivamente ahorita aquí no lo vamos a resolver pero que sería bueno que se vaya viendo la manera en que podemos contribuir todos para avanzar en su solución hay muchas dificultades que han generado ese problema yo por ejemplo pienso que el hecho de que en los cuerpos colegiados de la universidad consejos técnicos en el caso de la facultad los consejos departamentales no haya representación de profesores de asignatura ni ayudantes y en muchas otras cosas hace que también todo eso se atore porque no hay da la impresión de que no hay una instancia que esté de manera permanente gestionando lo necesario para atender los casos especiales o necesidades especiales del sector más vulnerable de la universidad en fin todo eso habrá que darle vueltas se estarán discutiendo en asambleas y todo pero creo que se necesita ir viendo de qué manera se puede ir realmente avanzando para que no siga posponiéndose el poder tener avances importantes ya Cristina si gracias si digo nada más como retomando este punto que menciona Marco ya se pasaron ahorita aquí en el en el chat un link de que obviamente profesores y ayudantes representamos el 70% entonces creo que pues obviamente recae es un punto importante si un 70% de cualquier cosa tiene fallas o no tiene lo que necesita creo que eso es importante que mi pregunta es con el profesor Marco Domínguez en cuanto nada más para ver si él nos pudiese aclarar esta parte que publicó Ricardo Domínguez digo Méndez en el que nos dice que la vigencia de los cheques es de un mes nada más por cuestiones de la Cámara de Diputados digo porque eso también es importante ¿no? esta vigencia les digo está obviamente relacionada a la expedición de cheques otro punto era ver si también depende de la dirección general personal que en el recibo cuando se ponen pagos únicos se haga un desglose de si este es un pago único porque solamente te va a venir por esta ocasión pero en él están incluidos tanto de sueldo tanto de compensaciones tanto de despensa digo puede que si salga un recibo super largo o que te entreguen dos recibos no sé pero que se especifique un poco más porque justo como lo mencionaba la directora pues cuando eres de nuevo ingreso recibes seis mil pesos y tal vez para ti eso ya es wow no inventes seis mil pesos bien pero cuando te hacen reflexionar y te dicen no oye es que debías de haber recibido mínimo doce mínimo alguna cuestión así porque de puras despensas son seis mil pesos pues entonces si la verdad si te quedas pues triste ¿no? y decepcionado porque obviamente pues nadie te explicó eso ¿no? yo en lo personal llevo más de ocho años dando clases y de verdad cuando vi esto dije wow entonces mi primer cheque sí llegó bastante corto ¿no? pero pues tú con tal vez las ganas de dar clase y con la emoción de dar clase pues obviamente te sientes bien ¿no? entonces nada más quería ver si nos podía aclarar eso de que si se pudiese hacer un un desglose en los pagos únicos y la vigencia checarlo de la vigencia de los de los cheques profesor a ver este perdón lo que ustedes nos están pidiendo es algo natural es algo que que no no necesitan no necesitan pedirlo es algo que está contextualizado en los talones de cheque pero si en los talones queda duda alguna nosotros nosotros tenemos la oficina virtual en aclaración de nómina en el que tenemos la convicción de hacer las aclaraciones que así correspondan eso es parte de lo que yo comenté hace un momento en la disposición para ustedes ahora lo refieren y yo les comento esa es una obligación ahora sí de la dirección general de personal y estamos dispuestos a hacerlo en lo individual a cada uno de ustedes muchas gracias este Efraín si si me escuchan si escuchamos hola buenas tardes bueno pues yo quisiera decir unas cosas y hacer unas preguntas al licenciado Marco Antonio bienvenido maestro ok las primeras cosas que quería decir era que lamentablemente los profesores de asignatura en esta universidad estamos en un lugar bastante por debajo respecto de los profesores de tiempo completo y la verdad estaría muy bien que se trabajara en un futuro para disminuir esa desigualdad no solo en términos de salario porque yo les pregunto a la audiencia si es justo que un profesor de asignatura gane 800 pesos a la quincena de salario base por dar un curso a nivel universitario incluso el vale de despensa es más que el salario dan 1200 pesos 1250 pesos de vale de despensa esos vales no son contabilizados para préstamos o para otras prestaciones como la jubilación es decir la situación de los profesores de asignatura en la UNAM realmente es muy precaria ese vale de despensa no se da cada curso sino solo se da por el primer curso entonces es una situación así muy desigual por ejemplo los profesores de asignatura no tienen el derecho en la vía de los hechos de pedir cierto tipo de apoyos como los proyectos patines etcétera porque te piden un cierto número de horas y por otro lado no puedes dar más de dos cursos en fin son una bola de desigualdades que está muy mal y que creo que deberíamos de exigir que haya un pago justo y un trato justo a los profesores de asignatura por un lado por otro lado yo quisiera hacerle unas preguntas así concretas por ejemplo ¿qué pasa con los pagos incompletos que a los profesores y ayudantes al final del semestre en modalidad de pagos únicos les incurren en esto es decir les llegan pagos incompletos y tienen que hacer unos trámites para que les den su dinero se me hace totalmente aberrante esta situación es decir si uno no hace ese trámite se quedan con el salario o parte del salario del profesor entonces esa es una pregunta ¿por qué pasa esto? el licenciado Marco Antonio esto lleva años más allá de la pandemia luego otra cosa que realmente no comprendo es cómo la actitud de la universidad es preocupada porque varios de los que están hablando aquí pues sí han recibido su cheque mes con mes pero los profesores de asignatura en plena pandemia si tienes un familiar que se enferma de COVID todo el mundo sabe que hay gastos de emergencia y la verdad habla muy mal de la universidad que sus profesores no tengan posiblemente para hacer un pago en un desenlace de un contagio de COVID que tal vez sea el desenlace entre la vida o la muerte de él o de un familiar entonces estamos en una situación en donde la UNAM tendría que estar actuando de manera mucho más preocupada por su personal y por sus profesores que dan el 70% de los cursos en la facultad y también quisiera yo proponer que esos estímulos del PEPACI que se dan que cuando uno da un curso le dan 500 pesos al mes hay una piscachita extra yo digo ¿por qué no los integran al salario si el salario de los profesores es tan bajo? ¿por qué no integran esos estímulos también al salario? y bueno pues esa es mi pregunta que queda pendiente ojalá nos la pueda contar ¿qué pasa con esos pagos de los pagos únicos quién se queda con ese dinero cuando los profesores no hacen la reclamación? Gracias A ver en principio yo respeto su punto de vista maestro ténganlo por seguro parto de esto no hay una coincidencia no hay una coincidencia pero si hay una realidad y voy a caer en la realidad la primera de ellas las contrataciones por hora deviene precisamente en una necesidad de la entidad la contratación pues yo supongo que quienes somos profesores de asignatura deseamos tener más carga académica para tener evidentemente un mayor pago se paga en proporción sin embargo todo lo que corresponde a prestaciones no entra en proporción se paga y se cubre como lo es la seguridad social la seguridad social la tenemos todos independientemente de un pago único porque nosotros englobamos pago al Issste y el Issste nos da la seguridad y protección de seguridad social subsimen el cumplimiento de esta obligación del empleador hacia el trabajador y hay que llevar a cabo dicho registro si sumamos todos los aspectos que corresponde a prestaciones al salario usted va a encontrar que la Universidad Nacional Autónoma de México por hora paga mejor que cualquier otra entidad y si vemos a las otras entidades encontrará usted que no tienen un contrato colectivo de trabajo como lo tienen los profesores de asignatura en la universidad y bueno evidente es que en la proporción de la contratación de horas es la que se genera en el pago otro aspecto totalmente diríamos relevante si es la referencia en el sentido de que algunas de las de los apoyos de los apoyos que se tienen al personal académico a través de los programas académicos pues no forman parte del salario porque son aspectos que corresponden a evaluaciones y esas evaluaciones que hay en el ámbito del personal académico y no contractual porque todas esas figuras no forman parte del contrato colectivo de trabajo y corresponden a quienes tienen a partir de las participaciones en concursos promociones y demás el ascenso a la naturaleza académica por eso decía yo que las prestaciones devienen de la naturaleza de la contratación eso es la respuesta que tengo para ustedes por ese motivo no pueden incorporarse a el salario no forma parte de lo que contempla el contrato colectivo de trabajo si a la naturaleza de la contratación evidentemente de quien hace el esfuerzo para superarse en la contratación académica esa es la respuesta que tengo por lo que se hizo al planteamiento del maestro sigo atento faltó nada más la pregunta de por qué se quedan con los pagos de algunas quincenas ah bien perdón maestro por eso le decía que no hay una coincidencia no es que se quede ni 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 la universidad escatime de modo alguno el pago de prestaciones que en determinado momento le corresponde a los académicos hice referencia al compromiso permanente de la oficina virtual en la aclaración de nómina porque yo puedo sentir que me deben que no me han pagado lo correcto y el desglose correspondiente sobre ese sentido les comento hay un compromiso permanente en lo individual a atender hasta satisfacer en las dudas que se tengan lo que pudiera tener como duda el académico por qué sí o bien en qué quincena se cubrió o en qué quincena viene pero nunca es con la pretensión de que si no reclaman se lo quede la universidad no afortunadamente estamos hablando de recursos de carácter federal que posibilitan a la atención permanente e integral de todo lo que a un trabajador sea administrativo académico le corresponde muchas gracias maestro jose eduardo padilla hola si yo nada más quería algo corto si nos pueden ayudar la dirección y la secretaría de comunicación a difundir el el correo que les enviamos sobre la asamblea que va a haber el viernes si nos podrían ayudar para compartir con nuestros compañeros docentes por favor eso es lo único que quería comentar muchas gracias Brandon sí solamente primero antes que nada agradecer a la DGP al maestro Marco Antonio Domínguez y también a la a la doctora Catalina por ahora sí digamos ya aclararon un poco más nuestras dudas de qué es lo que pasó por qué no se nos ha pagado hasta ahorita pero volver digamos al punto urgente de la reunión que era de que bueno al menos voy a hablar por mí por mi caso de que yo ya no tengo para comer o sea eso es una realidad ya no tengo para seguir pidiendo préstamos porque ya estoy súper endeudado y yo entiendo que es un trámite que nos acaba de aclarar la licenciada hace rato perdón no olvidé su nombre que pues nos toca hasta la quincena cinco pero para eso falta casi un mes entonces yo tengo comida para una semana y cincuenta pesos es que voy a comer mientras entonces este si hubiera una forma de o sea y en verdad yo entiendo en serio a la DGP hemos bueno creo que también debería ser claro para ustedes que hemos sido pacientes hasta más no poder los los profesores pero pues ya ya hay hay muchas situaciones de desesperación donde me pregunto de dónde voy a sacar para alimentarme ya ni siquiera pensemos en pagar luz en pagar internet en pagar otros gastos simplemente para alimentarme entonces si pudiera haber alguna forma de que se pudiera resolver para la quincena cuatro entendiendo que es un caso extremo y yo sé que sería salirse de los protocolos pero bueno eso sería más que nada mi mi petición bueno sí a ver este yo pediría maestro Brandon que usted acuda con el maestro Carlos Plancarte para ver específicamente si a partir de la entidad pueden apoyarle por favor muchas gracias lo este disculpe donde lo busco ya no tengo para seguir perdón es que no es secretario administrativo de la facultad de ciencias comunícate Brandon conmigo directamente la directora comunícate muchas gracias muchas gracias director Brandon perdón la interrupción soy el maestro Carlos Plancarte el secretario administrativo mi correo es cplancarte arroba ciencias punto unam punto mx y estoy desde luego a sus órdenes y del resto de los docentes por favor muchas gracias Carlos Prieto hola buenos buenos días agradezco mucho a todos los funcionarios que están aquí esta día explicándonos todos estos procesos y los compromisos que hay quiero hacer una pregunta al director general de personal el señor marco antonio yo entiendo que efectivamente yo ya he hecho varias veces el trámite de reclamar montos que se me den efectivamente siempre me lo regresan lo único que yo quisiera saber es si no hay una manera de que no tenga uno que reclamar es decir si ya la dirección tiene conocimiento de que los pagos de cierto tipo de pagos únicos o acumulados salen con montos que no que no son los correctos no hay una manera que de oficio se revisen antes de integrarlos y que salgan completos para que no todos tengamos que andar haciendo trámites y que luego hay gente que no se entera y no los hace nunca bueno esa es una y la otra es que Fernando Carlos un favor permíteme solventar una y otra por favor si por si no este tenlo por seguro que después hago el ejercicio de recordar y quizá no lo hago de una manera integral que existe la razón como a todos los académicos como es posible yo así lo planteo como es posible que la Universidad Nacional Autónoma de México una de las mejores universidades de Latinoamérica y de Veroamérica tenga un problema de proceso electrónico por el que no se generen los pagos con atención y diligencia que corresponde ya lo decía yo que no hay ninguna justificación válida te asiste toda la razón solamente que aquí es el empate de procedimientos de las entidades para atender en el procedimiento administrativo si lo hacemos con la debida oportunidad nadie tiene que hacer un trámite de reclamo de salarios y demás prestaciones aquí lo que tenemos que hacer a partir de lo que estamos viviendo es revisar los procedimientos que no están siendo empáticos con el sistema sistema que se procesa de manera tal que salen con la oportunidad los pagos eso es lo que tenemos que hacer porque si no lo estamos revisando ahorita y en el semestre siguiente lamentablemente vamos a tener la misma situación no es algo que nosotros como universidad como administración universitaria debamos de estar vaya argumentando con ustedes lo más importante es que esto nos sirva para poder revisar y ajustar lo que resulte necesario yo no tengo más que decir la invitación a que lo hagamos no ustedes no ustedes si al final de cuentas ustedes no cumplen con atender o presentar los elementos para darlos de alta y activar sus contrataciones ustedes sabrán que ustedes son los responsables pero quien lo ha cubierto quien lo ha atendido evidente que el reclamo es directo y procedente a mí no me han pagado si me explico adelante por favor Bueno y la otra es Fernando está conectado aquí al audio porque su conexión es inestable entonces la otra pregunta es más bien de él adelante Ah gracias es una pregunta relacionada con lo que se comentó bueno yo llevo seis años de académico ya en la facultad efectivamente cuando no hay ningún problema con con la con la oportuna entrega de documentación los pagos siempre llegan completos sin embargo como pudimos ver también en la consulta cuando hay un atraso en los pagos al menos todo lo que sabemos nosotros siempre hay conceptos que no se integran en el primer talón de pago hasta donde entiendo parece que tiene que ver con esta cuestión de los adeudos de sueldo con que si no dan de baja a tiempo a un académico y se siguen generando cheques y luego cuando no vuelve se los cobran como si uno los hubiera cobrado aunque uno ni siquiera supo de sus cheques entonces bueno mi pregunta es la siguiente primero ¿cómo se dónde dónde está descrito esto que nos decía el director de la dirección general de personal de qué conceptos se retienen cuando hay un adeudo de sueldos esa es una pregunta otra es a quién le correspondería hacer un procedimiento para que cuando a uno académico le salen cheques que no le tocaban automáticamente no se le cobre porque él no los cobró nunca uno siempre se pregunta para la UNAM parece que yo cobré esos cheques pero yo nunca los cobré entonces uno se pregunta pues qué pasó alguien más los cobró o qué sucedió entonces la pregunta es ¿a quién le correspondería idear un procedimiento para que cuando salen cheques que no le tocan a alguien y uno no los cobra la universidad tenga la información y no se generen adeudos de sueldos indebidos esa es mi pregunta bien la respuesta voy a pretender hacerla lo más claro posible y si no es así ayúdenme por favor porque es trascendente la pregunta y sobre todo cuando estamos hablando del rubro de asueldos miren ustedes la dirección general de personal tiene como encargo como encomienda la elaboración entre otras cosas de la nómina la nómina va vinculada a la vigencia de los trabajadores en este caso de los académicos si está vigente pues sigue emitiendo cheque cuando el movimiento de baja no entra con oportunidad nómina sigue emitiendo cheques cuando no llega en concordancia el movimiento de baja que posibilite a la suspensión de pago consecuente es que se seguirán emitiendo esos cheques y esos cheques llegan a la entidad llegan a la facultad de ciencias la facultad de ciencias lo que tiene y hace es regresar esos cheques y nómina a la dirección general de finanzas esto se ya eso se conoce como cruce que finanzas dice bueno es que no cobraron estos cheques no te creanlo que no hay quien los cobre y quien se pase de listo pero no reporta finanzas con oportunidad a la dirección general de personal y consecuentemente habrá quien esté como deudor y al quedar como deudor nómina procesa a sueldos proceso a sueldos en la en el sentido de que para nosotros siguen siguen como como personas que cobraron sin haber tenido derecho este aspecto se solventa cuando se ingresan las bajas con la debida oportunidad de tal manera que no generarían a sueldos esto el sistema que tiene la dirección general de personal y que se conoce como sistema integral de personal lo posibilita hay una una un mecanismo en el que pueden meter marco antonio domínguez para el siguiente semestre no entra a dar clase evidente es que ese rubro ya no aparecería en el cheque correspondiente consecuentemente lo que invitamos es a que con la debida oportunidad ustedes vinculen o bien vean si particularmente no van a estar en el en el semestre se cercioren como yo les yo le quiero invitar a la entidad a que invite a los académicos a los profesores de asignatura a abrir un canal de comunicación ahora por los medios electrónicos y plataformas en el sentido tal de que tengan ellos información veraz información oportuna de que sus procesos administrativos están al día de tal manera que no tengan esta repercusión que el sistema ciego pues dice pues esta persona cobró en efecto no recibió el cheque pero para DGP cobró y consecuentemente los manda al rubro de asueldos yo creo que eso lo podemos hacer lo podemos hacer y evidente que la administración lo que tiene que hacer es estar alimentando día a día al sistema para evitar estas complicaciones bueno muchas gracias ya terminaste Carlos una cosa más que me están preguntando por aquí en algún momento en alguna reunión con el equipo de la de la facultad nos dijeron que las aclaraciones por montos que no se pagaron completos en realidad no tenían se podían reclamar aún después de un año y por otro lado hemos visto respuestas de la dirección general de personal donde nos dicen no ya después de un año no se puede podría por favor aclararnos cuál es el caso en términos de ley en términos de ley el reclamo de prestaciones prescriben en un año pero yo no los invito a que transcurra el año para hacer la exigencia de las prestaciones a eso me refiero que valdría la pena mientras se adopta o bien se cumplen los términos del calendario de de nómina por parte de la entidad que abramos un canal maestra Catalina que abramos un canal de comunicación que permita a los académicos estar recibiendo la información de su estatus laboral eso es lo que tenemos que hacer porque si no aterrizaríamos en el semestre siguiente estas problemáticas nuevamente se nos estarían presentando y la verdad que no no creo que sea como usted lo sabe como usted mismo lo ha pedido que sea lo más correcto lo más justo pero entonces digamos lo que yo no entendí es legalmente no no es no estaría obligada la universidad a hacer una una aclaración después de un año sin embargo este podría hacerlo si la universidad lo deseara entonces la pregunta es en este caso los que sabemos que tenemos por ahí cosas pendientes de más de un año podríamos hacer esa solicitud de aclaración de esos montos faltantes siempre es factible siempre es factible si me hacen el planteamiento en lo individual con muchísimo gusto lo haré revisando casuísticamente cada uno de los casos muchas gracias marco si de este punto es que hay una hay un problema entiendo la parte legal de que oficialmente hay un año para reclamar el pago de prestaciones y hay un problema con que un trabajador que haya firmado un contrato el problema es que el contrato que nos dan en la facultad la copia del contrato que nos dan en la facultad no vienen los rubros de lo que se tiene que cobrar entonces yo entiendo que nuestra responsabilidad es leer el contrato colectivo de trabajo pero pues ahí viene todo o sea ahí viene lo de todos los puestos y lo de todo mundo y para mucha gente que pues ni hay esa cultura ni eso ha pasado y eso sería bueno que la dirección general de personal pudiera informar cuántos casos hay de pagos únicos que nunca reclamaron las prestaciones para que nos demos una idea de si es realmente casos excepcionales o de qué tamaño es el problema y la pregunta es que o sea si alguien le dieron pago único y no reclama el pago de sus prestaciones que es lo de los lo de la despensa y todo lo demás ¿qué pasa con ese dinero? esa es una de las preguntas no sé si quiere contestar de una vez los pagos los pagos únicos obedecen a una circunstancia lo que tendremos que evitar es que se generen pagos únicos pero cuando se genera y no se pagan las prestaciones ¿qué pasa con ese dinero? en el momento en que se genera el pago único se hace la revisión de todas las prestaciones que se generaron y se incorporan al pago único pero no ha pasado entonces se ve que aquí hay una cosa que se necesita aclarar porque hay muchos casos en donde eso no pasa y si perdón perdón le ruego me apoye usted dice muchos casos en la atención de la respuesta que acabo de generar a en nuestro académico que hizo uso de la voz antes que usted generé el compromiso revisar de manera casuística ¿podríamos hacer eso y adoptarlo? no, claro eso nos ayuda a resolver los casos de ahorita pero tenemos la inquietud de qué pasa con todos los casos que han porque esto ha ocurrido durante años y no pero también englobé la pregunta que se hizo en el sentido de las dudas de situaciones anteriores yo no me cerré a ello no, no, no ya sé pero sería bueno tener datos globales esa es la solicitud es muy difícil hablar de supuestos de carácter general ¿no? ok, bueno pues habrá habrá que ver cómo se puede precisar esa la pregunta es esa ¿cuántos pagos únicos han quedado sin pago de prestaciones? bueno imagínese usted me pide algo que definitivamente no podría tener yo la forma ni mecanismo que no fuera más basado en un interés personal para poder indagar y meterme a cada uno de los de las relaciones y contratos para poder saber si se le generó el pago correcto o no correcto yo lo puedo a partir de eso es la invitación que yo hago pero podemos hablar de un registro que estoy invitando a la entidad a que se genere ¿no? la participación y colaboración de la entidad para identificar y muchos de ellos podrán ser solventados desde la propia entidad claro por lo menos los que están todavía en vigencia ¿no? perdón me permiten tengo que dar inicio a otra plataforma no cierro esta pero permítame dar inicio para dar participación a los ponentes si fueran tan amables no me estoy yendo aguánteme tantito por favor por si quieren seguir generando preguntas si mis apoyos mis compañeros podrán ir solventando algunas denme oportunidad de dar entrada a esta plataforma ok yo ya casi voy a terminar este porque realmente hay varios puntos permítame por favor le ruego aguánteme tantito por favor ok 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 si espera directora Catalina una pregunta entonces podríamos incluir estas estos adeudos pasados en este o sería recomendable en este formulario que nos hicieron llegar o sería recomendable hacer uno no sé independiente para que obviamente se trabaje pues con prioridad lo que es actual y otro para todas estas aclaraciones pasadas a mí me parece muy bien tu sugerencia este pero hay ahí un en la parte de las encuestas hay una parte al final en la que pueden decir exactamente pueden aclarar además de contestar sí o no yo creo que sí podríamos hacer una adicional pero vamos a revisar de todos modos una por una porque a lo mejor algunos de ustedes ya habló de pagos viejos los pagos viejos yo quiero hablar ese dinero no se genera cuando la si yo entiendo bien y lo va a explicar el maestro dominguez cuando se genera un pago se manda el dinero a la dirección general de finanzas y no se genera más dinero que ese entonces no es que quede dinero volando de las prestaciones que no se pagaron es que nunca se pidieron no es que alguien se quedó con ellas es que nunca se solicitaron pero eso prefiero que lo explique él porque evidentemente pues él conoce mejor su su dominio yo quiero pedirles mientras los casos urgentes ya dijo el maestro Plancarte ya puso su dirección por favor todos los casos urgentes de dos tipos uno de dinero y otro de internet por favor mándeselo al maestro Plancarte vamos a ver qué podemos hacer no les doy la solución ahorita porque no la tengo pero lo vamos a revisar para ver qué se puede hacer nosotros habíamos separado unos contratos de internet para estudiantes y no utilizaron todos entonces sí tenemos algunos por ahí que podríamos seguramente atender rápidamente los otros tendríamos que generarlos este creo que me hizo Plancarte ya no Carlos por favor puedes poner en el chat tu correo electrónico creo que ya lo habías puesto pero si quieres ponlo sí ya lo puse nada más quería hacer una aclaración antes de que ingresara nuevamente el maestro Domínguez tenemos dos tipos de situaciones que que hemos estado atendiendo a lo largo de todas esta semana uno todos aquellos docentes que su pago sea retrasado sí y ya se han abundado sobre las causas y todos aquellos profesores que han presentado ya cobraron afortunadamente pero tienen un pago de manera incompleta ambas situaciones las hemos estado trabajando ya hace varias semanas con la dirección general de personal y en el primer caso como decía el maestro Domínguez en la en la quincena en la próxima quincena se generan 185 movimientos y en la quincena 5 pues estamos hablando de un número muy superior a los 2600 movimientos que se van a regularizar en el otro caso la próxima semana todos gracias a las encuestas y la información que tenemos en la facultad todas aquellas situaciones de carácter incompleto quedarán ya solventadas la próxima semana y la intención de la dirección es mandarles en ambos casos a ustedes un correo personalizado indicándoles la situación específica cómo se soluciona y cuándo van ustedes a estar cobrando si hubiera parte de estas dos situaciones alguna situación particular como estas están mencionando algún cobro que tiene una antigüedad superior a un año o alguna situación con respecto al ISTE etcétera etcétera yo reitero mi correo es cplancarte arroba ciencias punto unam punto mx para darle seriedad hemos estado adicionalmente en todos estos meses tramitando un número importante de cambios de formas de pago de tal manera que como comentaban dos de ustedes no sea necesario que cuando salga su cheque o de manera tradicional aquellos que ya están cobrando tengan que venir personalmente o presencialmente a cobrarlos esto sigue abierto si hubiera algún caso en donde el NIP para solicitar este cambio no funciona les pido por favor que me lo hagan de mi conocimiento para que en ese mismo día nosotros nos toma unos minutos poder corregir o solicitar el NIP se los damos llegar para que puedan ustedes solicitar cambio en la forma de pago y de eso pudiéramos avanzar de manera muy rápida el primero de abril del año pasado salió un comunicado de la UNAM diciendo cómo hacer la transferencia de pago de cheque a depósito este fue ya lleva muchísimo tiempo 10 meses entonces ahí había una fecha límite pero en realidad se puede seguir haciendo la solicitud del cambio excepto aquellos que nunca han recibido un pago si necesitan tener un primer pago para después solicitar el cambio de pero esperemos que ya pronto los tengan y también les reitero que tenemos un grupo de profesores con quienes no hemos tenido respuesta no han contestado a nuestros correos y estamos solicitando a los que si tienen nombres que por favor nos los den les pregunten si podemos entrar en contacto directo con ellos para que a la brevedad podamos terminar lo que tengamos que terminar algunos no han acabado de entregar documentos algunos no han mandado ni un solo documento creo que es importante hacerlo y me parece bien que empecemos a pensar en esta plataforma aquí está Marta no creo que pueda contestar ahorita pero vamos a trabajar junto con con nuestra oficina de personal para ver cómo podemos establecer un mecanismo para que ustedes puedan revisar cuál es su condición y si lo que tenemos que hacer y yo creo que es importante ya lo entendieron todos mientras más rápido podamos hacer todos los los trámites y todos los mecanismos entonces todo va a suceder más rápido ahora por ejemplo hay profesores que ya escribieron que por favor se les debe baja evidentemente esas personas nunca van a tener acuerdo perdón ya regresé solamente para conocimiento están en uso de la voz otra persona yo yo nada más estoy diciendo algunas cosas a las que se compromete la facultad a empezar a hacer las que no están hechas ya les pedí que todos los que tengan casos urgentes se pongan en contacto con el maestro Blancarte que estamos pidiendo las direcciones electrónicas de aquellos que no han recibido información porque obviamente no tenemos las buenas ya les escribimos tres veces ya les pedimos a gente que las conocen que les avisen y no tenemos respuesta nos pueden ayudar a mejorar eso y si estoy de acuerdo con Marco que una comisión pequeña no puede hacer todo por eso dije hay una que es una comisión de enlace y de ahí se pueden hacer sus comisiones para temas específicos porque tres personas no pueden hacer todo pero hay algo o sea cuando menos unos cuantos para estar en contacto permanente y cuando se necesite más gente para hacer cosas con mucho gusto estoy segura que algunos de ustedes nos van a poder ayudar en ponernos en contacto con los profesores que por algún motivo no contestan nuestros correos y debe haber otra serie de problemas que se deben poder discutir y analizar Maestro Domínguez tiene la palabra creo que quedan yo traté de explicar que en realidad cuando se genera un pago único no se generan las prestaciones y el pago único y nada más pagamos el pago único sino que la otra parte nunca se genera o sea ese dinero no está en ningún lado simplemente nunca se solicitó a finanzas que no esté con él y la otra es la vigencia de los cheques Querida maestra perdón y no por controvertir o contravenir lo que usted señala no el pago único maestra no es raso diríamos el salario no sino contempla y engloba todas las prestaciones en el pago único primero ¿por qué? porque las partidas presupuestales de manera automática aplican en todos los nombramientos sea el que sea aplican en todos los nombramientos ustedes me dirían pero es que cuando yo he recibido un pago único queda pendiente en algunos casos no todos la despensa que es una de las referencias que se hicieron en este momento déjeme decirle que no es que se evite el pago de la despensa cuando nosotros hemos observado porque ya me metí desde hace algunos días a revisar esto he observado que tuvieron bajas y altas la renovación y a final de cuentas la expedición de los propios cheques maestra cuando no tuvieron vigencia en nombramiento es lo que genera en determinado momento para usted y para los académicos perdón los llamados pagos únicos pero sí como los estoy invitando a que ingresen en su momento y oportunamente los movimientos tenganlo por seguro que se van a disminuir los pagos únicos y consecuentemente mes con mes los académicos estarían recibiendo lo que corresponde a sus prestaciones con la debida oportunidad pero amén de ello estoy comprometiendo porque ese es un compromiso permanente de la dirección general de personal a revisar puntualmente cada uno de los casos que sean en lo individual quien recurra a la DGP como también si recurren a la entidad a hacerlo por ese motivo yo hablaba querida maestra y esperemos que pudiera haber un eco sobre ese sentido de abrir una llámese una una ventanilla en la facultad electrónica que permitiera encontrar los inconvenientes de cada uno de nuestros académicos y sobre ello trabajar y aclararle a la propia entidad que nos apoyasen como también lo hacemos en la oficina virtual para hacer todo tipo de aclaraciones de manera permanente esto lo hago para toda la universidad y lo seguiremos haciendo y me refería maestra discúlpeme usted a que era algo de que hizo referencia a finanzas ayúdeme maestra por favor olvídelo mejor nada más explíquenos por qué los cheques cambiaron de tres meses a un mes ah ya es esa maestra perdón es esa de la vigencia de la vigencia esta es una política no de la dirección general de personal si ustedes ven el cheque dice dirección general de finanzas cuando los cheques no son cobrados dentro del margen de los 30 días la dirección general de finanzas los reexpide con una vigencia otra vez de 30 días esta es una política hacendaria que les quiero decir a ustedes la naturaleza es esta cuando se expide un cheque se expide un certificado digital electrónico que es la forma que se tiene para hacer la declaración fiscal y tenemos el margen del mismo término para expedirlos y cuando el trabajador no laboró y se expidió un cheque evidentemente que para el fisco recibió tratamos de evitar esa problemática tratamos de evitar la problemática y desde luego del reclamo de quienes tuvieron aparentemente un ingreso frente al fisco y esa fue la razón que tuvo finanzas para darle una vigencia al cheque de 30 días ¿puedo terminar? ¿verdad? Sí a eso iba yo gracias es que Marco Antonio Domínguez comentaba que las prestaciones son iguales o sea sí efectivamente el vale de despensa es igual para profesores de asignatura ayudantes y tiempos completos y otras cosas lo del servicio médico y eso pero hay cosas en donde hay desigualdades y enormes desigualdades por ejemplo los programas de estímulos ni remotamente son semejantes ni comparables en el caso de los tiempos completos tienen programas de apoyo para la jubilación digna cosa que no hay para los profesores de asignatura ni ayudantes y puede ser una herencia de que hace décadas el grueso de los profesores de asignatura y ayudantes que trabajaban en la universidad aparte de las horas que tuvieran tenían otro empleo sobre todo a nivel superior porque a nivel bachillerato muchos profesores de asignatura si tienen 30 horas o 20 o etc en nivel superior eso no pasa y el problema es que con el deterioro de las condiciones laborales en general en el país mucha gente su única pensión que van a tener es la de la UNAM porque afuera en muchos trabajos eso ya no existe entonces a lo mejor hace décadas o sea las cosas han ido cambiando pero es importante tener claro que ni remotamente las prestaciones son comparables algunas si son las mismas pero otras no y el problema de la representación que ya había mencionado lo del límite de horas que ya también se mencionó otro punto que se necesita mencionar es lo de los periodos de altas y bajas que ha generado muchos problemas pero bueno supongo que todo eso se tendrá que ir abordando la comisión de enlace para poder redirigir a las personas con las que se necesiten trabajar todas esas cosas porque pues ya estamos a unos a dos semanas de empezar el nuevo semestre este y nos preocupa obviamente la urgencia de resolver los casos atrasados de este semestre pero justamente algo que ya se ha comentado es que pues el cierre de la inscripción en la facultad será a mediados de marzo y necesitamos ver la manera de que efectivamente haya los mecanismos adecuados para que todo este problema no se reedite el próximo semestre y que estemos preparados de la mejor manera posible para que ya si no se va a acumular y es cuenta de nunca acabar ¿no? Entonces necesitamos ver de manera urgente que todo este problema además no se repita y estamos a un mes de que se cierre la inscripción del nuevo semestre ya este para Marco Montes de Oca primero la mejor de las condiciones para todos es que la problemática que se ha venido arrastrando y que genera estas inconformidades válidas del personal académico dejen de reproducirse eso es parte de lo que tenemos que hacer y es a lo que estaba yo invitando quiero concluir sobre ese punto que los movimientos que entran al sistema en tiempo y en forma no tienen más que el efecto pago punto ahora por lo que también comentó Marco Montes de Oca quisiéramos que los aspectos de estímulos por considerarlos una injusticia de quien tiene un contrato de asignatura respecto de quien tiene en medio tiempo y carrera perdón eso está contextualizado en la normativa universitaria todos quisiéramos ser de tiempo completo y demás pues yo lo entiendo solamente que hay mecanismos pero a mí me corresponde no ver los aspectos académicos a mí lo que me corresponde es la aplicación del contrato colectivo de trabajo en prestaciones ese es el ámbito de competencia de la dirección general de personal otro es lo que corresponde a la dirección general de asuntos del personal académico como también en el ámbito académico al interior de su entidad consejo técnico en ese sentido no tengo ningún comentario más que decir los aspectos que debienden en una relación laboral y prestaciones si es ámbito de la dirección general de personal y comprometo compromete la dirección general de personal a atenderlos oportunamente a partir de la implementación del mecanismo que resulte necesario para evitar que este problema que ustedes tienen en este momento se siga reproduciendo hay una coincidencia en qué es lo que tenemos que hacer para evitar que se vuelva a presentar y como usted lo dice estamos comenzando ya la próxima semana un semestre más esperemos que en el transcurso del inicio y desde este momento mismo estemos solventando los movimientos para que entren con la debida oportunidad y no tengan ustedes que estar manifestando justamente con todo lo que representa la razón no la de mérito pero si tener que estar reclamando esto me parece totalmente innecesario no hay ninguna razón válida como respuesta de la administración universitaria para ustedes más que el compromiso por lo que hace a la dirección general de personal atenderlo oportunamente profesor marco nos podría hacer favor de la información que nos dio este se me fue la señorita profesora mesa al inicio de cuando se generaron los movimientos para que nosotros podamos hacerles llegar esta información a los profesores que obviamente el retraso tuvo que ver no con personal académico sino con la solicitud del movimiento hasta podremos decir estas fechas de que inició este año digo mencionaron 5 de enero y 27 de enero entonces estamos hablando que ustedes las están recibiendo este año y se tardan dos quincenas en verse reflejados aproximadamente a ver Eli están pidiendo información Eli Elizabeth están pidiendo información referente a el reporte que tenemos cuando ingresaron los movimientos que están pendientes de pago y cuando aparecen en nómina yo maestra cristina angélica núñez rodríguez manifesté que más allá de cumplir ese procedimiento administrativo al interior de la entidad estoy comprometiendo que se da la regularización en la quincena 5 si entraron a ver en la en la en los primeros días de enero estoy hablando que tendrían que haberse reflejado entre la tercera y cuarta quincena del mes de enero y dije que empezaron a reflejarse como en efecto ya en esas quincenas pero la regularización total e incluso de aquellos movimientos que no han ingresado a partir de una relación los estaremos atendiendo para que aparezcan en la quincena número 5 habrá algo otra información Eli que que en referencia a lo que nos está pidiendo la maestra núñez rodríguez debas de aportar no maestro en efecto lo que lo que comenté que ya están liberados movimientos para la quincena 5 la que estamos cerrando y que tenemos en revisión ahorita del 13 de movimientos ingresados del 13 de enero al 16 de febrero si este 722 movimientos todo eso que ingresó de esa fecha al 16 de febrero igualmente se está trabajando para que ingrese a la quincena 5 y que nos acaban de enviar el día de hoy 400 más movimientos que esos pues bueno se necesitan revisar también y ya prácticamente entrarían para otra quincena a las 6 porque ya se está cerrando el día de hoy la quincena 5 esto es no estaba solicitando que esto estoy entendiéndolo le agradezco mucho que obviamente le están dando prioridad para que se regularice lo que estaba solicitando era si podía entrar en contacto con la profesora Elizabeth para que nos pase este reporte para que nosotros se los podamos hacer saber a los compañeros que obviamente no están en la sesión que tal vez no están escuchando la retransmisión para que estén enterados como ahorita el caso del profesor Brandon que dice bueno ahora ya me queda claro por qué mi cheque no ha salido porque me estoy enterando que mi movimiento por parte de la facultad entró el 5 de enero el 10 de enero alguna cuestión así y entonces el personal académico la dirección de personal al académico la está tramitando entonces saldrá pues sí para la quincena 4 o 5 pero ya le queda claro el por qué su pago no fue recibido antes entonces más que nada quería ver si nos pueden hacer eso llegar por escrito si nos los pueden mandar digo todo todo esto tratamos de que quede como sustentado no nada más con una plática por eso al inicio también solicitamos que se firmen acuerdos de manera pues por escrita y que si esta información se nos puede hacer llegar también o se nos puede compartir para que nosotros la podamos reproducir a los demás compañeros gracias maestra núñez rodríguez le parece bien yo tengo un reporte y corte de 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 nómina de sistemas permítame se lo voy a hacer llegar tanto a la directora como a el licenciado placarte para que a partir de ellos usted reciba la información con los propósitos que está comentando por favor muchísimas gracias profesor lo tendrán terminando la reunión ahorita en este localismo santos te pido por favor que hagas el corte correspondiente y se lo mandes y se lo mandes a la directora de de ciencias como también al licenciado placarte por favor señor a tus órdenes puedo decir algo adelante doctora yo creo que qué bueno que lo mande vamos a completar eso con lo que pasó en la facultad para que vean por qué la facultad ingresó cuando ingresó los datos este porque algunos se tardaron en firmar algunos se tardaron en entregar entonces vamos a tratar de poner todo el histerial y efectivamente yo asumo todos los retrasos que se hayan con toda la responsabilidad que toca pero además de agregar cuándo se entregaron a la dirección general de personal también voy a agregar cuándo se firmó el contrato y qué es lo que pasó en la facultad quiero aclarar que los 400 casos que entraron el día de hoy no son pagos viejos son pagos del próximo semestre porque esta vez estamos tratando de adelantar cosas y los 400 casos que se enviaron el día de hoy ya son del semestre 2021-2 no son pagos que debemos son los que ya se están adelantando del próximo semestre y si pues como les dije vamos a ver yo me voy a reunir con la gente de la facultad para ver cómo hacemos esta plataforma en la que ustedes puedan ver en qué parte del proceso una vez que mandan los documentos en qué parte del proceso va su documentación hasta que la mandemos a la dirección general de personal y una vez que se ingresa ya ustedes lo pueden revisar en la oficina virtual de la DGT muchas gracias directora bueno ya no tengo a nadie más en la lista entonces podemos cerrar esta parte yo le preguntaría a los consejeros técnicos si tienen alguna pregunta o si quieren alguna y le pediría a los que hablaron y no bajaron la mano que por favor la bajen Marco este Carlos Plancarte Katy y acaban de subir una mano perdón este pero pero ya le pregunté al consejo ahorita te damos la palabra pero le pregunto al consejo si tiene alguna pregunta Ricardo si nada más para que podamos trabajar todos al unísono y no no queden las cosas desperdigadas de los compañeros que están invitados para los profesores de asignatura que si nos podrían compartir los datos de las personas afectadas para que se completen las bases de datos y también las crucemos porque seguramente hay gente que no tenemos nosotros o como institución o tampoco ellos tienen entonces creo que si es importante que se haga eso unificado y si se puede estar compartiendo de manera recurrente para que se vayan depurando los casos problemáticos sobre todo los urgentes que creo que si es muy muy importante atender esos casos primero para poder hacer las cosas y si hay muchas cosas que creo que desde el consejo técnico podríamos pues más que nada darle celeridad creo que hay cosas que ya nos hemos identificado para que se les dé más velocidad a las cuestiones que tienen que ver con esta parte administrativa más que académica gracias gracias ricardo este a ver este francisco y después seguimos con el consejo técnico si a mí nada más me gustaría pedirles de favor que si nos pueden dar fechas de otro próximo encuentro para ver cómo van todos estos avances con la comisión este enlace por favor este alguien más de los consejeros quisiera comentar algo con la comisión de enlace o con todos los que están aquí presentes hoy con la comisión de enlace este si ya no hay nada más a ver carlos brevemente sólo de parte del fondo ya solicitamos en principio todos los datos que nos dieron pues no no los íbamos a divulgar entonces solicitamos la autorización de las personas que contestaron la encuesta para poder compartir los datos de la dirección ya empezamos a recibir algunas autorizaciones y pues iremos enviando todos los los datos en cuanto los tengamos completos gracias carlos este perdón yo quiero hacer otra declaración que es importante no nos es fácil darle no nos es fácil darles nombres de todas las de todos los procesos porque son datos personales y la dirección y transparencia no nos permite darles información personal de las gentes pero yo les prometo que encontraremos un mecanismo uno para que ustedes sepan los números y nos comprometemos a avisarle a cada profesor cuál fue el proceso de su caso lo que no creo o tendría yo que preguntar a transparencia si yo puedo hacer hacerle llegar a una comisión los nombres y la situación de todos los demás académicos lo voy a es que yo estoy hablando de revisar caso a caso doctora perdón tiene usted toda la razón hay que cuidar eso o sea a la comisión le podemos decir los números tantos entraron en tal fecha tantos en tal fecha y a los profesores individualmente les podemos escribir y decir qué pasó con su caso pero a mí no me queda claro que nosotros podamos hacer público lo que pasó con todos los casos a todo mundo tendría yo que consultarlo con transparencia pero maestro domínguez yo creo que no tenemos esa autorización por eso ni siquiera le pedí a los del fondo solidario que me den automáticamente los nombres y los teléfonos de las personas que se pusieron en contacto con ellos y por eso están pidiendo la autorización porque ahorita el manejo de datos personales es es muy delicado por ejemplo antes no hubiéramos tenido que pedir permiso para grabar ahora se tiene que pedir permiso para grabar siempre en cualquier circunstancia son datos muy sensibles maestra hay una plena coincidencia con lo que usted está señalando yo sé de la inquietud del propósito de nuestros académicos de hacer público esto pero pero el manejo de datos personales implica una responsabilidad para quien nos proporciona digamos la dirección general de personal tiene tiene una normativa general y específica y por ese motivo no podemos manejar de una manera a la ligera la información que se nos está reclamando pidiendo estoy de acuerdo nosotros lo que queremos son los números en efecto no queremos mayor dato como nombre específicamente de tal persona no nada más queremos los números para que se tenga una idea más o menos de cómo fue que entró la información no sin incluir este nombre estamos totalmente de acuerdo que eso es privado el corte al que me referí de nómina son números son números y que se los haremos llegar a la directora como también al secretario administrativo para que ustedes lo tengan ok muchas gracias entonces los detalles que faltan y lo que vaya saliendo de las asambleas y demás lo iremos viendo a partir de la comisión de enlace o sea de las comisiones de enlace que se hagan y todo y de los mecanismos usuales a la pregunta de paco era si para agendar la reunión con la comisión de enlace lo hacemos directamente con quién con plan carta querida doctora usted de termina con el micrófono apagado por qué no lo hacen conmigo y yo me pongo de acuerdo con adrián y con y con y después haremos o sea después de la siguiente reunión ya establecerán ustedes mismos los mecanismos de reunión y de ampliación o de lo que sea les parece ok para una primera próxima reunión me dicen a mí y ya que estén reunidos pues ya establecen el mecanismo con el que van a trabajar y cómo lo van a ampliar les parece sí ok bueno sería todo verdad pues yo creo que ya sería todo gracias hasta luego entonces gracias a todos tengan muy buenas tardes la comisión de las tardes buenas tardes gracias ok Cristina gracias hasta luego buenas tardes buenas tardes tenga buena tarde todos ustedes gracias Santos gracias 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 maestro domingo que amable ya se fue aquí estoy le quiero dar las gracias porque verdaderamente fue importante encima su participación usted lo sabe y qué bueno que puede poner los puntos sobre la CIS de todo lo que está pasando pues el compromiso y a todo su equipo también este y yo me comprometo a que vamos a hacer todo para que la parte de la facultad de ciencias se resuelva se atienda y por cierto quedamos que nos iban a dar un taller justamente para que todo lo que no estamos haciendo de manera eficiente lo podamos resolver a la brevedad aquí hay todavía mucha gente de en el consentimiento creo que ya tenemos abandado esto también Santos colabora y participa en ello para que tengan toda la bueno vaya el sistema es muy accesible pero primero en esto hagan el conocimiento al Carlos Plancarte partícipe a mí para que yo sea el comunicado hacia la directora estén por favor sí maestro o sea que con la la licenciada Verónica ya se dio el taller ya se se le solventaron todas sus dudas e inquietudes con la jefa de personal de ciencias eso ya se realizó necesitaríamos quienes más necesitan que se les imparta este este proceso del SIP y en su caso el taller para para poder programarlo de acuerdo maestra estamos comprometidos a seguir dando la capacitación a quienes usted así lo considera y yo creo que hay personas como la maestra Lucio que quisieran estar presentes en el en un taller porque a la mejor hasta el consejo técnico quisiera entrar y saber porque yo creo que cuando cuando no entendemos bien el proceso vienen todas las quejas porque no citimos los pasos entonces me parece importante que mientras más gente participe entienda lo lo complejo o largo que puede ser un proceso más fácil va a ser que nos entendamos esto para nosotros para los académicos para todo mundo siempre yo he de agradecer que lo que me lo me lo solicite me diga los participantes yo lo estructuro querida maestra muchas gracias en este trato la primera yo quería hacer una última participación pero está difícil porque estoy por el celular no sabía cómo levantar la mano no había hecho todo es Fernando pero sí a ver los hombres de sus gracias nada más de parte del fondo también para decir que nosotros no tenemos los datos de todas las personas que tienen problemas sino solo las de los que contestaron pero lo que sí sabemos es que el 100% de las personas que nos dijeron que les había llegado tarde su pago también les llegó en completo entonces si ustedes tienen la información de las personas de todas las personas a las que se les pagó tarde y a las que se les va a pagar también pueden establecer contacto con ellas las que nos hagan falta entonces esa era una cosa y la otra era para recomendar que se envíe un correo electrónico para la comunidad o de alguna forma se comunique se les comunique las fechas de pago cuál es la última quincena del semestre y también que los que no van a dar clase el siguiente semestre hay algún procedimiento para que avisen que ya no le van a dar clase y no se le generan adeudos de sueldos puede ser un formulario no sé nada más quería recomendar también eso gracias y gracias a todos por participar gracias Fernando gracias por toda la chamba que hicieron ustedes fue muy importante muchas gracias realmente es importante todo lo que han hecho el apoyo solidario y las listas y pues que la gente nos informe cuál es su situación y sobre todo los casos urgentes creo que vamos a hacer un esfuerzo interno de la facultad a ver qué podemos hacer y sí sí podemos compartir Iris por favor creo que nos enviaron a todos si no yo te la rendío pero creo que si la tienes lo de la asamblea del viernes con esta parte que está solicitando el profesor Carlos Prieto ya nos están llegando solicitudes de correo o cómo pueden contactar profesores que no van a dar clase el semestre pasado este semestre que viene perdón y que quieren notificar su baja para que no haya algún problema posterior entonces si también lo pueden mandar por correo obviamente a todos los docentes para que estén enterados de a dónde comunicarse que no van a dar clase y si quieres te lo doy yo ahorita ese sí es directamente con la licenciada Silva entonces ahí sí para la baja y si quieren que lo escriban a coronavirus arroba ciencias.unam.mx y a la licenciada Verónica Silva ok muchísimas gracias le doy el correo de Vero es v v de vaca l silva arroba ciencias.unam.mx gracias lo escribo en el chat ya no los escribieron y sobre referente al taller que nos estaba bueno que comentaron perdón me hicieras un momento el taller sobre qué trata o aquí ese es un taller interno porque queremos verificar que todos los procesos dentro de la facultad de la que hacemos nosotros en nuestra oficina de personal son los más eficientes posibles y pedimos a la dirección general de personal que revise cómo lo estamos haciendo para ver si hay algo que se puede hacer más rápido de lo que hacemos porque si nos tardamos bastante en generar cada contrato entonces queríamos ver si algo lo estamos haciendo mal o si hacemos pasos que no son necesarios pero es un taller interno entre la gente de la facultad y la gente de la dirección general de personal perfecto muchísimas gracias y qué bueno que pues obviamente igual que nosotros nos tuvimos que actualizar un poco en eso que ustedes también estén en constante evolución gracias yo creo Cristina que es muy importante que todos la verdad es que entramos a la universidad y nunca revisamos nada yo fui alumna profesora y hasta que no he tenido otro tipo de puestos nunca me preocupé de los procesos yo nomás pensaba que mágicamente sucedían y hay toda una reglamentación y hay unos tiempos y ahí participa mucha gente por ejemplo como bien explicó el maestro Domínguez además de que participa la dirección general de personal y la facultad de ciencias con todos los errores que podamos cometer está la dirección de finanzas que también toma un tiempo en lo que ellos tengan que hacer el proceso pero no entendemos la mayor parte de nosotros no sabemos cómo funciona es más ni siquiera te aseguro que la mayor parte no sabe cómo funciona el consopo técnico qué sí puede y qué no puede el consopo técnico en fin la organización de la UNAM es sumamente compleja porque se han dedicado por años a tratar de que nadie pueda tener todo el poder de decisión entonces hay comisiones hay cuerpos colegiados hay todo tipo de cosas y a veces es complicado entender a quién le toca hacer qué algunos son los que lo hacen algunos son los que lo deciden y es muy complejo por eso sí es importante y yo se los agradezco a ustedes si hacen todas estas preguntas seguramente les queda cada vez más claro qué pasa con todos estos procesos así es así es directora justamente como dice todo parecería ser como muy fácil pues ya está mi nombre en la facultad ya aparece ahí que estoy dando clase entonces casi casi que pues ya debería de estar recibiendo mi cheque la siguiente semana porque pues ya ahí dice que estoy trabajando pero efectivamente creo que muchos desconocemos todo esto y creo que como dijo el profesor Marco sería bueno hacer un no sé tríptico dar algún video de explicar vas a dar clases tienes que hacer todo este llenado tienes que entregar toda esta información te va a llegar tu cheque tal vez a estas fechas no sé todo eso que obviamente nadie te explica nunca como lo acaba de mencionar creo que José Luis quiere hacer una pregunta al maestro Dominguez es un miembro del consejo técnico maestro Dominguez hacia adelante por favor licenciado buenos días perdón por el abuso del tiempo pero solamente quería preguntar ¿cómo se hace el ajuste de una pensión alimenticia que se retira del cheque de la dependencia? quiero entender que hay un bueno primero el paso cuando nosotros recibimos un mandato un mandamiento de instancia jurisdiccional hacer una retención lo aplicamos como usted lo sabe no no al momento que lo recibimos sino lo programamos en nómina y empieza a hacerse la retención y se consigna esto con cheque en la dirección general de finanza cuyos acreedores alimentarios tienen que ir a acreditar ser la persona del beneficiario del cheque lo recoge al término ya a la inversa cuando la instancia jurisdiccional nos notifica que deja de tener aplicación la retención alimentaria lo procesamos en nómina pero recordemos que como tenemos nómina ya programada siguen aplicándose la retención las dos quincenas subsecuentes como también al inicio no aplicó las dos quincenas de principio si eso la pregunta particular es este es el primer año que me retienen a mí la la pensión alimenticia mediante el cheque yo escribí a la personal aquí dentro de la dependencia pero no me han contestado el asunto es cómo se cómo se hace el incremento en el cheque y cuándo se hace este cuando empezamos un año natural perdón querido maestro trato de entenderle y y no 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 capto discúlpenme usted a mí me retienen el cheque en la en el cheque me retiran en la pensión alimenticia quincena tras quincena sí señor sí señor como los ajustes anuales este yo la pensión no es nueva es ya se venía dando yo lo hacía de manera personal con base en el en el en las cotizaciones de precios salario y de de costos o algo así se llama este ahorita como me lo va a retener la universidad cómo va a ajustar la universidad en la 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 el incremento al 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 a la pensión alimenticia a ver a ver perdón maestro es algo que no no atienden incrementa por sí la universidad sino es a partir de las instrucciones llámese orden llámese orientación en ámbito jurisdiccional que hace el juzgado y nos llega diciéndonos se incrementa en tal porcentaje o se disminuye y nosotros solamente aplicamos maestro nosotros no 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 tasamos ok le agradezco mucho gracias gracias